Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este directo dominical. Bienvenidos a la página de Sergio Alejo Gómez. Estamos aquí reunidos, iba a decir, pues somos unos cuantos. Ya habréis escuchado esta música de la intro, ¿no? Habéis escuchado este tema que os sonará a muchos, pues porque es la banda sonora que ha puesto nuestro invitado en su podcast. El título del programa de hoy ya lo dice, ¿no? Es el ocaso de Roma. El ocaso de Roma. Vamos a hacer una charla en la que vamos a intentar hablar un poquito sobre el principio de esta crisis, ¿no? Esos primeros indicios que marcan un poco el cambio, donde los historiadores, donde los investigadores, donde todos los eruditos en la materia, pues tratan de encontrar la, digamos, el momento de cambio, ¿no? Ese cambio respecto a esa gloriosa época conocida como el Alto Imperio. Ya hablaremos más adelante sobre cuándo marcamos o qué fecha escogemos nosotros como el paso al Bajo Imperio, porque no es que tal día, tal hora, se produjese o empezar al Bajo Imperio, ¿no? Dijéramos, no, hasta ayer éramos Alto Imperio, a partir de ahora somos Bajo Imperio, ¿no? No, no. Hay una serie de causas de, bueno, podríamos decir, hechos que provocan que se produzca este cambio y que luego los historiadores, con la visión que nos da la distancia, nos permite enmarcarlo en un periodo cronológico, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito de estos primeros cambios, de ese inicio del ocaso, ¿no? Y ya os hablaremos un poquito de, hemos querido elegir este nombre primero por nuestro invitado, porque es el podcast que él dirige, que él presenta, es el que le da título al ocaso de Roma y también, pues, un poquito por lo que vamos a definiros. Pero antes de empezar, pues, quiero presentaros, como no, a mi compañero infatigable de marchas, que es el gran Ángel Portillo, que está aquí ya conmigo. ¿Qué tal, Ángel? Hola, video oyentes. ¿Esto de gran lo dices porque soy grande, por la edad o por las cosas? Por todo. Pues sí, la verdad que estoy muy interesado en este programa, porque aparte vengo mucho a aprender, porque la persona que nos acompaña es un especialista en este Bajo Imperio, ¿no? Y yo no lo soy tanto. Así que vengo a opinar, porque conozco el Alto Imperio y el final del Alto Imperio se junta con el principio del Bajo Imperio, ¿no? Y aquí nos vamos a encontrar los dos, ¿no? Pero conforme vayamos avanzando, aprenderé también de la persona que nos acompaña. Ahora daremos paso a nuestro invitado y que, bueno, que le hemos sobornado con unos cuantos denarios, ¿vale? Que no verá, por supuesto, que no los verá porque son ficticios, no va a llegarle. Hablo devaluado mucho. Sí, sí, porque aparte ya es que los tenemos que reunir entre Ángel y yo y va a ser complicado porque tampoco son... Es época de vacas gordas. No estamos más bien en una época de vacas ya hablaremos. Es que, claro, el reinado de los emperadores en los que vamos a movernos, pues tampoco se caracteriza, ¿verdad, Ángel? Por una economía, digamos... Boyante. Boyante. No, 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 más bien en el rientut de la crisis del coronavirus. Vaya, vaya, vaya. Oye, tenemos aquí ya los primeros comentarios. Saludamos. José Alberto Navarro Galvín nos saluda desde Gades, desde la legendaria, podríamos decir, casi longeva, anciana Gades. Nos dice que es un privilegio poder escuchar hoy al que considero el mejor divulgador del dominado. Ángel, no eres tú ni soy yo, ¿eh? No, 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 lo tengo clarísimo. Está clarísimo. No vamos a hablar del dominado todavía, pero... El Principado podríamos competir, el Principado podríamos competir, pero el dominado... Nos dice Juanito Gordito que buenas tardes, que buen 2021 a todo el mundo. Majete. Majete, entiendo que Majete es a todos. Gracias, Juanito Gordito, gracias por estar aquí. Como siempre, uno de nuestros leales, como Eduardo de Besa, que nos da las buenas tardes y nos desea feliz año también. Nosotros también les deseamos a todos feliz año. Otros de nuestros leales, Matilde Álvarez, que nos saluda. Buenas tardes, Matilde. Jordi Vilalta, ¿qué tal, compañero historiador y amiguete mío? ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes, bienvenido. Pedro Álvarez, el hermano de Matilde. Cómo no, los dos hermanos Álvarez que están siempre aquí siguiendo. Habrá que hacerles socios. Sí, entre Juanito Gordito, Matilde y Pedro, Jordi Vilalta, tenemos Eduardo de Besa. Tenemos aquí a gente muy leal, que si formamos una legión, yo creo que contaremos con adeptos. Tendremos una legión bastante potente. Nos saluda Félix Lancho. Feliz año 2021, señores. Vaya dos cracks se han juntado. Hombre, Félix, bienvenido. Gran seguidor también de la Biblioteca Perdida. Verás el tercero. Correcto. Nos hemos juntado dos, pero el tercero va a ser también muy, muy, muy espléndido. Me saluda Laya Alte. Hola, buenas tardes, de domingo. Esta me suena de algo, esta mujer, no sé de qué. Creo que la tengo cerca, pero bueno. Nos saluda también Ana Teresa Beltrán. Buenas tardes, amigos. Gran experimentado, divulgador, habéis fichado. Bueno, sí. No sé si querrá volver a venir cuando no le llegue la nómina, pero bueno, de momento hoy lo tenemos engañado. Venga, nos saluda Juan Carlos Gacitua desde Chile. ¿Qué tal? Amigos desde Chile. Cómo no. Nuestros leales seguidores desde América Latina, los cuales saludamos también desde aquí. Tenemos a José Alberto Navarro que dice que Sergio y yo también soy leal. Bueno, pues también. Perdona mis disculpas. ¿Ves cómo ya siempre surgen ahí los malos entendidos? No te preocupes. José Alberto Navarro Galvín, eres de los leales. Espero que no estén el límite con unas cuantas legiones, que si no tendremos problemas. O sea, que no se marque un septilio severo, ¿no? Sí. Tenemos a Ana Doblado. Buenas tardes y feliz año para quienes se lo merezcan. Bueno, qué misteriosa, Ana Doblado. Esperemos que nosotros nos lo merezcamos. Pedro Álvarez se ríe. Cristiana Ela dice que se prepara... Preparándome el crón. Pues venga, preparándolo. Francisco Domínguez. Hola, amigos. Buenas tardes. Encantado de escuchar a tan dignos como eruditos ponentes. Saludos desde Alcorcón y dispuesto a aprender mucho de vosotros. Bueno, nosotros encantados de colaborar y que llegue toda esta información al máximo número de gente posible. Juan Bautista García, nuestro leal desde Saguntum también. Beatriz Pelayo, nuestra compañera de divulgación. Feliz 2021 y que sepas que te estamos esperando por aquí. Que no te acomodes mucho, que en breve volverás a estar aquí con nosotros. Juan Andrés Méndez, buenas tardes. Feliz año desde Colombia. Emocionado de escucharlos. Mira, también, otro seguidor de América Latina. Ángel, cada vez nos saluda más gente. ¿Te has fijado que cada vez tenemos más gente saludándonos? Y de sitios diversos. Los conquistados por Roma por primera vez y los conquistados por la segunda romanización, ¿no? Que fue toda nuestra América, ¿no? Es increíble, sí, sí, desde luego. Siempre me sorprende, Sergio. Y vamos a darle paso a nuestro invitado, pero veo que se nos ha caído. ¿Lo ves? Ah. ¿Estás? Sí, sí que estoy. ¿Me oyes? Vale. Lo que pasa es que hemos perdido el vídeo. Ah, ostras. A ver si podemos arreglarlo. Ya estáis escuchando la voz, que seguramente os sonará. Sí, hola. A ver... Vamos a ver. Entonces no me veis. Si queréis salgo y vuelvo a entrar. Si es necesario. Pruébalo. Que me coja el... Pruébalo, pruébalo. Se nos va un momentito nuestro invitado. Se nos va un momentito, pero no os preocupéis, que os entretenemos nosotros. Ok, cuelgo y entro, ¿vale? Perfecto. Hasta ahora. Ahora, tenemos a Cristina Aela también, que nos saluda, que está nombrando a varias personas para que se conecten. Tenemos a Román Monge. Feliz año desde Óquilis, Soria. Tenemos a José Luis Alfonso García. Feliz año. Gracias por continuar en la palestra. Seguimos aquí siempre que podamos, siempre que la salud nos lo permita. Estaremos aquí dando el callo. Cata Subi. Buenas tardes. Cata Subi, que también es uno de nuestros seguidores más leales. Y cada vez tenemos más leales, Ángel. Esto es su espléndido. Sí, sí, la verdad. Yo vuelvo a repetirte. Me sorprende, pero eso quiere decir que el tema les interesa, ¿no? Y hoy, especialmente. Ya veréis ahora al invitado, que creo que ya ha entrado. Sí, lo tenemos por aquí. ¿Qué tal? Bueno, bienvenido, Carlos de Miguel, el director y presentador del podcast El Ocaso de Roma. ¿Cómo te hemos podido engañar? Explícanos. Nada, yo encantado. Yo ya seguía algunos de vuestros programas, de vuestras divulgaciones, concretamente Cliófilos, que ya tenías ese podcast, ¿recuerdas? Sí. Y algún día te escribí algún comentario y demás y vi que me contestaste enseguida y dijiste, pues yo sigo al ocaso de Roma y tal. Y digo, pues mira, estupendo. Entonces, nada, yo como me engañasteis en absoluto. Vamos, cuando me escribisteis, yo, vamos, no lo dudé. No lo dudé porque considero que sabéis además muchísimo. Sois además recreadores. O sea, estupendo. Y sobre todo temas que yo, no digo que yo del año 200 hacia atrás no sepa nada, pero vosotros sois expertos en República y Alto Imperio y eso para mí es importante. Entonces, claro, yo encantado. Encantado. Bueno, pues un placer. Para los que te conocen solo de voz y que no te habían puesto cara, porque tienes muchísimas visitas en tu podcast, que desde aquí nosotros también te queremos felicitar, porque realmente nos parece uno de los podcasts, a nivel personal, ya no hablo por Ángel porque no me gusta tampoco opinar sobre lo que piensan las demás personas, pero yo a nivel particular, pues cuando ya te escuchaba cuando empezaste el programa del Ocaso de Roma, me pareció un podcast espléndido. Tu manera de narrar, tu manera de explicar los hechos y me recuerda, no sé si te lo han dicho, porque seguramente te lo habrán dicho alguna vez, pero me recuerdas al gran maestro, a Cebrián, por tu manera de narrar, de explicar, tu tono de voz, tu manera pausada. Oye, es espectacular. A mí fue como decir, hostias, Cebrián, me ha vuelto con los pasajes de la historia. Sí, la verdad es que me lo han dicho muchas veces, pero bueno, yo sobre todo al principio me salía más natural así, ahora yo creo que también es cierto que voy cogiendo un poco mi propio estilillo y yo creo que no me parezco tanto como al principio, pero es cierto que hace cuatro años, en el 2017, cuando empecé con esto, claro, una de mis referencias era a Cebrián, claro, yo me acuerdo que como viajo mucho con el coche, estoy continuamente escuchando podcasts y estaba continuamente con los pasajes, entonces supongo que a la hora yo pensaba, joder, si yo tuviera que hacer un podcast, supongo que la voz que me saldría sería esta, porque ten en cuenta que también Cebrián es una persona que hace podcasts solo, no es como otros, por ejemplo, Antena Historia, cualquier otro tipo de podcast son, digamos, grupales, hablan dos, hay entrevistas, etcétera, pero yo no, yo soy yo solo, con lo cual lo más parecido que conozco es Cebrián, pero bueno, la influencia está ahí, desde luego. Oye, pues, nada, primero darte la enhorabuena también porque tienes, vas a empezar, ¿qué es la quinta temporada ya que estás? Sí, estoy en la quinta temporada, llevo ya cinco episodios o cuatro, no recuerdo, pero bueno, por allá ando. Estamos ya en pleno momento de apogeo de Constantino, ¿no? Jolín, además decíamos que a veces te enrollas y tal, pero jolín, yo empecé con la primera temporada y además es que precisamente estuve mirando papeles que tenía aquí desde hace cuatro años y me hice una especie de guión de episodios que podía ir haciendo cuando empecé con el podcast y yo calculé que sobre el episodio 12 o 13 yo estaría en Constantino ya, pensé más o menos, digo, algo y tal, luego la crisis del siglo III, pues dos o tres episodios y demás. Y claro, cuando llegué y empecé, que si Enemigos de Roma, que es especial, es que si trilogías paralelas, que si, bueno, empecé a bifurcarme por todos los sitios y la verdad es que pues ahora estamos ya en el 54, creo que voy a empezar ahora y, no, el 54, sí, es el que acabo de publicar y, bueno, estoy ya con Magencio y con Constantino, pero bueno, el joven Constantino, todavía no hemos visto a este personaje en todo su esplendor, que la verdad es que da bastante de sí el hombre. Espectaculares también las sagas que has hecho. A mí me ha encantado la que hiciste de Egipto, de ese Egipto de época, de época, de ese siglo III, ¿no? Es un Egipto donde, vamos, haces un análisis profundo, súper detallado. Bueno, a mí es espectacular porque, a ver, es que nosotros cuando hacemos nuestros podcasts o hacemos nuestras colaboraciones con la Biblioteca Perdida, con la Biblioteca de la Historia, Ángel en su podcast de Ligno, somos como más genéricos, ¿no? Como hablamos más en líneas globales, pero es muy admirable la cantidad de información que detallas tú de un periodo concreto y de un periodo tan poco, podríamos decir, cargado de fuentes como puede ser ese periodo de la anarquía militar o ese tiempo de los severos, quizá los severos un poco más porque tenemos a Dion Casio allí, ¿no? Pero a partir de cuando desaparece Dion Casio y nos quedan unas fuentes escasas, oye, la documentación y la investigación es digna de quitarse el sombrero, ¿no? Porque tienes que dedicarle unas horas para obtener todos esos datos que, oye, que a mí, bueno, te felicito, ¿eh? Otra vez. Siento reiterarme. A partir, desde que muere Herodiano, además, porque Dion Casio muere justo cuando acaban los severos, Alejandro Severo, pero luego ya Herodiano, que es uno de los grandes también, y conservamos bastante de su obra. También algunos epítomes que se llaman, que son historiadores bizantinos posteriores, ¿no? Que luego, pues, hicieron recopilaciones y, bueno, pues, zonadas y otros tantos. Entonces, pues, podemos sacar también información de ahí, pero poca cosa, ¿eh? A partir de la muerte de Herodiano, que muere a mediados del siglo III, tenemos la historia augusta, que, como sabéis, es una serie de biografías de emperadores, pues, bueno, un poco fantasiosas, a veces muy parciales, están escritas por senadores, además, que evidentemente, pues, se les ve el plumero, ¿no? Evidentemente, ellos tiran siempre para lo que les interesa, ¿no? Entonces, hay que mirarlo muy, hay que cogerlo muy con pinzas y pocas fuentes tenemos. Hasta que llega Diocleciano y, sobre todo, con los autores cristianos, Lactancio y demás, volvemos a contar con muchas fuentes. De hecho, el siglo IV es un siglo con bastantes fuentes, pero esta segunda mitad del siglo III hay muy poca cosa. Entonces, yo creo que lo que tienes que hacer un poco, yo a veces lo digo en el podcast, es ser un poco una suerte de detective de la historia y con las cuatro pistas que tienes, como una especie de puzzle incompleto, ser capaz de reconstruirlo y luego, pues, bueno, echar un poco de inventiva, ¿no? Y, bueno, pues, lo que me sale realmente es así, pero es difícil. Sí, porque realmente es eso, ¿no? Muchas veces tenemos la información que tenemos, tenemos las fuentes que tenemos y siempre lo decimos aquí, ¿no? Que las fuentes siempre han sido, en cierto modo, partidistas, ¿no? Lo han sido ahora, en tiempos más modernos, ¿cómo no lo van a ser en la antigua Roma, no? Entonces, siempre nos queda un poco la lógica, ¿no? Aplicar el sentido común, mucho teorizar y por eso, pues, nos permite tener cierta libertad de movimientos siempre dentro de un margen lógico, ¿eh? No vamos a intentar aquí inventar y echar la imaginación y hacer auténticas locuras, ¿no? Pero sí que es verdad que la historia Augusta, por ejemplo, es un relato, pues, como podía ser el que hizo Augusto en su día, ¿no? Sus resgestae, ¿no? Si te tuvieras que creer todo lo que dicen las resgestae al pie de la letra, pues, te puede servir como una referencia, ¿no? Como para sacar algún pequeño dato... No, sirve, siempre, sí. Siempre sirve, pero evidentemente sabes que hay que cogerlo muy con pinzas. Lactancio es muy parcial, por ejemplo, o en el siglo IV contamos también con panegíricos, que al fin y al cabo no son más que discursos que leían delante de emperadores, alabando sus hazañas, sus obras, sus gestas, con lo cual son muy interesantes. Puedes hacer uso de ellos, pero también muy con pinzas, evidentemente. Pero ten en cuenta que yo, por ejemplo, yo no soy de historia antigua, yo soy de historia medieval. Yo soy medievalista, de la alta edad media, que es un poco mi especialidad. Entonces, claro, ahí tenemos todavía menos fuentes, con lo cual yo vengo de un periodo que es un auténtico desierto, en ese sentido. Con lo cual, cuando yo llegué a Roma, aún estando en el siglo III, para mí eso me pareció un paraíso. Yo digo, joder, aquí por lo menos la gente sabe leer y escribir. Es que yo vengo de un mundo que es el mundo posapocalíptico. Vengo de un mundo casi de rollo de Walking Dead, ahí en la Irlanda del siglo VI, o el mundo artúrico de la Britania postromana. Ahí es que no hay nada. Hay cuatro fuentes eclesiásticas. Ahí sí que es duro. Ese es un tema que nos interesará y que ya, como aquí somos de lanzarte guantes, ya que estamos aquí, algún día, si quieres, tratamos esa Britania postromana, que me parece un tema muy interesante. Y aparte que tú te has documentado, dentro de lo que te has podido documentar, evidentemente, tú lo has dicho que hay una carencia de fuentes, pero que quizá algún día, para esos que nos piden siempre que nos saltemos, nos vayamos un poquito más allá de la Roma, y le digo aquí a Ángel, que Ángel me está mirando como una cara como diciendo tío, me has metido en el bajo imperio, me metes en tiempos artúricos. Yo lo que convenga, yo cojo mi áquila y tiro para adelante. Me invado lo que haga falta. La Britania postromana también. No tengo problema. Lo que haga falta. Si yo vengo aquí a aprender también. Es uno de los principales motivos por los cuales vengo. Bueno, pues una cosita. Vamos a ver, si os parece, un corto, un pequeño... Ángel, ponemos un pequeño... Nada, una reflexión que haces tú en tu introducción de podcast. En el primer... No sé si te acordarás de tu primer podcast, pero vamos a refrescarte un poco la memoria, Carlos, y vamos a poner una serie de cortos donde tú dabas unas claves o unos principios para entender un poquito el momento sobre el que vamos a hablar y sobre el que tú hablas en estas cinco temporadas que llevas y que supongo que ahí esperemos que sean muchísimas más. Pero que vamos a hacerte un pequeño refresco y para que nuestros oyentes también se sitúen un poquito en estas premisas para entender un poco el momento que vamos a tratar hoy. Sí, lo pondré para y así también la gente recuerda a la voz especial que tiene Carlos. La que tenía hace cuatro años. Ahora ya... Una voz joven, ¿no? Una voz joven. Sí. Ahí va la diosa. La realidad de los hechos históricos de un periodo apenas tratado y muchas veces mal tratado como es el Bajo Imperio Romano. Una etapa de la historia de Roma en donde no está Julio César ni Pompeyo ni Trajano ni Calígula ni Nerón en donde no hablaremos de Farsalia ni de Alesia y en donde no encontraremos Numancias ni Viriatos. Una etapa de la historia en donde Vercingetorix o Aníbal se habían convertido ya en supervillanos casi legendarios para asustar a los niños. Una Roma en donde Catón, Cicerón o Virgilio eran ya tan lejanos en el tiempo como para nosotros hoy Shakespeare, Descartes o Lope de Vega. El Bajo Imperio que imaginamos ese que no existe es una época de decadencia. Esa es la imagen que tenemos todos en mente. Pues, como dices en el audio es esto, nosotros cuando hablamos de Roma o el cine, cuando habla de Roma siempre nos habla del Alto Imperio. Eso es, eso es. Digamos que lo que digo aquí, este es el episodio, no sé si es el episodio 0 o el 1. El 0, 0. El 0, ¿verdad? Que es cuando digo que este Imperio Romano que todos tenemos en mente, puesto que yo, es cierto que a mí siempre me ha gustado Roma a pesar de que yo me especializo en temas medievales, pero, claro, Roma es interesante, pero es esa Roma que siempre nos presentan tanto la historiografía como la historiografía y el resto de las ciencias sociales, como luego, por ejemplo, el arte, es decir, el arte en el sentido de, por ejemplo, la novela, el cómic, el cine, entonces siempre nos presenta este Alto Imperio o, si acaso, la República Tardía, incluso la famosa serie Roma esta que es una serie maravillosa. Yo cuando vi que iban a hacer una serie de Roma digo, ostras, qué bien, fue el año 2000, hace 20 años y yo digo, ojo, qué bien y claro, cuando vi va a tratar del tema del segundo triunvirato este de Pompeyo, Augusto, César y demás, digo, jolín, si es que al fin y al cabo es el mismo tema que se trata, por ejemplo, en Espartaco, que es un poco antes, pero también sale Julio César, sale en este caso Craso, etcétera, entonces siempre son los mismos temas, y digo, jolín, qué hay de esa Roma que viene después del siglo II, después del siglo III, o sea, es que como que todo el mundo se olvida de eso, entonces, bueno, pues ten en cuenta que esa Roma posterior, esa Roma de a partir del siglo III, siglo IV, para ellos, una persona como Catón, como Cicerón y demás, pues era un personaje tan lejano para nosotros como puede ser Shakespeare, como puede ser Descartes, como puede ser, no sé, Quevedo, es decir, gente que nos parece absolutamente antiguo, arcaico, pues para ellos igual, de hecho, fijaos, cuando, no sé si era Maximino el Tracio, no, era el propio Maximiano Orculio, el tetrarca de Occidente en la tetrarquía, a él le llegaron a preguntar en una ocasión que sus gestas militares le llegaron a comparar con el gran Aníbal, dice, tú eres tan grande como en su día fue Aníbal y fue también, bueno, pues un poco los héroes de las guerras púnicas, tanto de un lado como de otro y él hizo referencia así como que se rió, pero a la vez como que dejó ver que él no había oído hablar de Aníbal en su vida, o sea, fijaos, es cierto que el tipo era, bueno, pues era un militar, era un señor rudo, ¿no?, que participaba en batallas, en guerras y no era un erudito precisamente, pero que como a Aníbal le sonaba, le sonaba por ahí, pero que, vamos, que no, era una persona lejana, entonces, es ese imperio el que me quise centrar yo con el podcast. Además, aprovecho ahora para poner el segundo audio, bueno, lo pongo y ahora comentamos. Vale. Quizá por eso los medios casi no hablen de estos siglos, de estos siglos finales, salvo para resaltar lo positivo, entre comillas, de este periodo, es decir, el cristianismo, base de la cultura europea desde la Alta Edad Media hasta hoy, y los bárbaros, o sea, nosotros, los matitos bárbaros. Seguid, pues, si os place, imaginando la Roma Eterna, soñad con ella. Pero si sois audaces y tenéis curiosidad, quizá podáis descorrer ese velo de leyendas y quimeras que envuelve el Bajo Imperio, ese Bajo Imperio que imagináis, pero que quizá no es el real, y podamos adentrarnos en una antigüedad tardía fascinante, llena de secretos, de misterios y de personajes extraordinarios, ya sean emperadores o papas o reyes o si no, rameras, filósofos, santos y herejes. Bueno, en este audio refuerza lo que has dicho, ¿no?, de esta lejanía de estos héroes y además es esto, ¿no?, en caso de hablar, que se habla poco, hablamos de cristianos, de crecimiento de cristianismo y de bárbaros, como si Roma ya no existiera y las ciudades y las comunicaciones ni personajes importantes, ¿no? Efectivamente, o sea, todo lo que tiene que ver con esa Roma de los grandes generales o los grandes senadores, eruditos, escritores y tal, no, eso corresponde al Alto Imperio, a la República, eso es cosa de Catón, de los Graco, de Cicerón, de Estipión, pero claro, aquí también hay estos personajes, de hecho, por ejemplo, cuando hablemos de las guerras civiles ahora con Septimio Severo y compañía, veremos cómo son personajes francamente interesantes, y son tan romanos como los primeros, lo que pasa que, claro, se suelen destacar estos elementos, no sé si positivos o no, pero que son los que más llaman la atención, que son los que más nos diferencian, digamos, del Alto Imperio, entonces, estos elementos diferenciadores, que son el cristianismo por un lado y los bárbaros por otro, que claro, que había bárbaros en el siglo I a.C., pero claro, ahora mismo los bárbaros estamos en un momento en el cual la presión en las fronteras es casi insoportable, el Imperio de Occidente enseguida va a sucumbir ante los bárbaros, hay reinos antiguo Imperio Romano Occidental, con lo cual, en este momento los bárbaros, digamos, que toman protagonismo, pues ahí se centra el cine, se centra la literatura, etc., pero no en otra cosa, entonces, pues todo el mundo conocemos películas, creo que hay varias películas sobre Atila, por ejemplo, Los Unos, es decir, aquello que puede ser o bien más llamativo o incluso más morboso, como el tema de los bárbaros, sanguinarios, que destruyen la civilización, que vienen de fuera, yo no sé si al cine americano de los años 50, 60, le interesaba resaltar de estos aspectos, de mostrar al bárbaro como un elemento incivilizado, que de alguna forma viene a acabar con un imperio que ha dado tantas cosas, y luego el cristianismo, que al fin y al cabo es la base de la cultura occidental, entonces, pues claro, siempre se destaca, hay películas, la última que vi, creo que recuerdo que fue una peli del año 2010, que era sobre Agustín de Hipona, por ejemplo, y es una peli que me encantó por el hecho de que es una peli italiana, creo, que sale franco nero haciendo de, franco nero, este actor italiano, sale haciendo de Agustín de Hipona, sale pues Ambrosio de Milán, salen un montón de personajes de la época, de la antigüedad tardía, y es una peli que trata de temas cristianos, y tantas pelis que han hecho sobre santos, casi casi a geografías filmadas, y es lo poco que podemos ver del mundo bajo imperial, pero poco más se trata, poco más. Y nos queda también un tema bastante interesante, que es quizá no enseñarnos cómo era Roma de las fronteras hacia adentro, que eso es quizá lo que se pierde un poco, que tú decías, aparte del cristianismo y aparte de los bárbaros, cómo era esa Roma, que eso es lo que yo pienso que tú has sabido captar muy bien con tu podcast, que es definirnos qué es lo que está ocurriendo dentro de Roma, porque quizá pasamos del último emperador, así que nos suene la mayoría a los que no hemos investigado y a los que no hemos tratado el tema, nos acordamos de Marco Aurelio y parece como que desde Marco Aurelio hasta Diocleciano no haya nada, y dice, hostia, es que después de Marco Aurelio viene Diocleciano, pero es que todo lo que ocurre en ese siglo es que es espectacular, o sea, todo el periodo de la anarquía militar, toda la dinastía severa, todo el inicio de la tetrarquía, o sea, es como una nueva Roma, es como si aquel episodio intermedio no hubiese pasado nada o se hubiese borrado de los anales de la historia cuando realmente es un periodo súper interesante, entonces quizás eso es lo que pecamos de que queda un poco en el olvido, grandes personajes como Aureliano, como Valeriano, como Galerio, grandes reformadores que intentan hacer resurgir otra vez la grandeza de Roma, el imperio gálico, Almira, o sea, es que hay episodios de la historia de Roma que son espectaculares, entonces parece como que quedan ahí en el olvido, pasamos de Marco Aurelio y de la grandeza de los antoninos a Constantino o a Diocleciano, entonces nos queda como ese hueco, ese vacío que tú le has dado muchísima importancia porque diríamos que has venido a cubrir ese vacío que quedaba, vacío legal iba a decir, ¿no? Sí, es un vacío, pero es que realmente hay un hueco ahí, hay una especie de hueco y ten en cuenta que si queremos conocer, si queremos comprender a Constantino y a Diocleciano, si no sabemos lo que pasó en el siglo III porque Diocleciano al fin y al cabo fue uno de estos famosos emperadores ilirios de la segunda mitad del siglo III, Diocleciano fue uno de ellos y sus colegas también fueron uno de ellos y luego Constantino fue un tetrarca también, o sea, la gente piensa que ese Constantino fue un emperador como fue Marco Aurelio, como fue Adriano, que casi, casi, pues bueno, fueron elegidos en este caso o en el caso de Tito o Domiciano que eran hijos de emperadores y nacieron emperadores, ya no, estos tipos eran militares que les encuadramos digamos dentro de este periodo histórico de la crisis o llamada crisis del siglo III y ellos fueron cambiando las cosas pero hay un hueco ahí pero que claro que si queremos comprender el siglo IV y la antigüedad tardía hay que comprender este siglo III que no solo hay un hueco sino que es que encima hay cosas muy interesantes aparte de los propios emperadores sino personajes fastuosos como puede ser la propia Zenobia de Palmira, que yo la verdad es que me parece incomprensible que no se haya prestado toda la atención que merece este tipo de personas o el hecho de que Roma estuviera dividida en tres entidades políticas distintas y que corriera peligro de directamente la escisión esa escisión se produjo en el siglo V pero podía haberse producido en el siglo III perfectamente y ahora hablaríamos de tres imperios romanos distintos un imperio oriental más asiático más persa si se quiere un imperio más griego que sería el resto del imperio romano oriental y un imperio occidental que seguramente hubiera sucumbido mucho antes entonces la verdad es que me extraña pero también tiene mucho que ver con la mala fama si quieres ya pasaremos a hablar de esto más adelante dentro de este programa la mala fama que tienen las fuentes es decir el propio Edward Gibbon este historiador del siglo XVIII que él dice que a partir y el propio además se basa en el eurodiano y se basa en Dion Casio sobre todo Dion Casio cuando dice que a partir de Cómodo empieza acaba esta edad dorada casi paraíso perdido y empieza este siglo de hierro y empieza con Cómodo con sus excentricidades con su mal gobierno y todos los emperadores que siguen después casi casi no merecen el nombre de ser emperadores los ilirios se salvan un poco pero el resto es toda una especie de caos de anarquía pero que es que tú lo has dicho el propio Gibbon en el siglo XVIII un inglés que tiene que darte una versión basándose en Dion Casio que Dion Casio corta su relato me parece que con la muerte de Alejandro Severo realmente no va más allá porque tampoco muere y no puede dejar constancia entonces si el propio Gibbon no es capaz o no fue capaz en su día de consultar fuentes posteriores y hacer el trabajo que por ejemplo has hecho tú de recopilar pues cómo vamos a arrojarle luz a un ente general si cortamos en el año 235 cuando entonces aquí es donde queda un poco ese vacío ponemos el tercer corte que teníamos preparado Ángel sí, sí lo ponemos y así ya concretamos aquí va debemos de tener cuidado con usar esa palabra a la ligera decadencia pues los últimos siglos de la antigüedad lo que se conoce como antigüedad tardía son absolutamente brillantes en muchos aspectos en lo referente al pensamiento y a la cultura a la ciencia y a la economía son los siglos de la patrística de Agustín de Hipona de Tertuliano de Ireneo de Eusebio de Cesárea y los paganos también Plotino Porfirio y Patia los siglos de grandes generales también como Aureliano como Estilicón el barrio como Aecio que me dio sus fuerzas con Atila eso sí la antigüedad tardía es desigual corrupta brutal y a la vez brillante y con personalidad propia no es sólo un epígono decadente del imperio romano borremos por tanto la imagen estereotipada que todos tenemos del bajo imperio romano y predispongámonos vamos a aprender sí bueno yo desde aquí de esta emisión parece que sale bien bueno haya habido o no haya habido problemas explicamos un poquitín que en este corte pues hablas un poquitín de si realmente es decadencia hablas de estos hombres que has hablado antes de Aecio de Estilicón y hay unas dos palabras que me parece fantásticas que utilizas una es que esta época es brutal y además es brillante la utilizas dentro del mismo concepto sí sí la verdad es que es como barro y oro es un poco lo peor y lo mejor también porque es una época tremendamente refinada es una época a nivel cultural es una época muy interesante a nivel religiosa porque parece ser que antes había toda una miríada de sectas y religiones paganas y de repente llega el bajo imperio y todos somos cristianos o sea dentro del cristianismo había una riqueza había muchísimas desviaciones dentro de la rama digamos principal que sería la denifea vamos a decirlo así pero que precisamente este concilio se puso en funcionamiento para acabar con todas las herejías que estaban surgiendo empezando por el arianismo pero que a lo largo del siglo II del siglo III el cristianismo se estaba bifurcando en un montón de diferentes ramas había que poner un poco coto a eso y precisamente por eso el siglo IV y luego el siglo V son siglos en donde el monacato tendrá muchísima importancia el monacato al fin y al cabo o diferentes sectas un poco ramas del cristianismo que no son digamos las oficiales incluido el monacato que sí que se inscribe dentro de lo oficial pero que de alguna forma son gente que se aleja del mundo de ese cristianismo oficial ese cristianismo que al fin y al cabo ya no es tan judio cristiano sino que es un cristianismo romano o el cristianismo se romaniza más que Roma se hace cristiana sino que es al revés es ese cristianismo que se romaniza toma todos los elementos propios del paganismo las fiestas etcétera etcétera como vemos por ejemplo en las Saturnales etcétera y al final muchos monjes lo que hacen es decidirse se deciden por ir al desierto y ahí practican su religión un poco en soledad etcétera entonces es una época a nivel religioso bollante a nivel cultural es muy interesante a nivel político hay bueno todo lo que vamos a ver ahora con el siglo III pasa en el siglo IV y en el siglo V el siglo V es el momento en el que se desproma Occidente es la época de grandes generales la época es la época de Aécio la época de grandes bárbaros también como es el caso de Atila y otros tantos los godos todos ellos en este caso Sergio sabe más que yo de ellos pero bueno es una época impresionante entonces ¿qué pasa? que a la vez es una época brutal es una época desigual donde la desigualdad crece donde las ciudades pierden autonomía esa autonomía de la que gozaban con las curias digamos estos senados locales de las ciudades que tenían cierta autonomía poco a poco va desapareciendo los curiales están sujetos a una serie de impuestos el Estado se hace omnipresente entonces bueno pues se dan una serie de cambios muy interesantes pero lo que yo digo siempre no deja de ser Roma una Roma distinta una Roma nueva y lo que es la crisis del siglo III no es más que una especie de crisis de crecimiento llamada crisis pero bueno en el fondo lo que es es un cambio es una especie de rito de paso de ritual de adaptación a los nuevos tiempos y esa nueva Roma que surge que es una Roma que es una autocracia a nivel político a nivel económico es mucho más desigual pero a la vez sigue siendo rica a nivel cultural es bollante a nivel religioso es espectacular es una Roma nueva es una Roma distinta pero no deja de ser Roma para seguir si queréis os pongo Sergio os pongo el texto este que es sorpresa bueno sorpresa más o menos y luego ya empezamos con el último texto que ya nos introducimos en el programa perfecto este bueno texto no es una sorpresa es un poquitín para haceros una pregunta entonces os hago una introducción no hace mucho tiempo leí un libro era un par de años o tres que se llama Joel Piotrahan de Jesús Pardo de Planeta y entonces el autor nos pone a Tarjano muriendo allá en Turquía y entonces hace unas reflexiones sobre su vida y la primera reflexión que os pongo es hablando un poquitín del padre nos dice en estos estos años de servicio activo guiado siempre presente o ausente por mi padre me hicieron pensar que los ríos no deben ser frontera más que el tiempo necesario para reponer fuerza y cruzarlos las fuerzas que no se usan se muecen enseguida y ese peligro corrieron las nuestras hasta mis unida al imperio o sea Tarjano está diciendo que él es expansionista y ya en los últimos momentos hace la última frase que de ahí viene la pregunta que es se imaginó al imperio romano encerrado en sus fronteras fluviales como una vieja rica en su casa al amparo de un foso en espera trémula de ladrones que no tardarían en llegar o sea Roma después de Tarjano hizo esto exactamente hizo un foso como una vieja esperando que pasara algo sí bueno no inicialmente quizás esa no sería la idea inicial yo pienso porque ya me ves nos llevas más atrás incluso eres nos tiras de la lengua aquí bueno yo pienso que no es que fuera la idea inicial yo pienso que la expansión llegó a un a un límite evidentemente un límite controlable pienso yo porque incluso llevar hasta Mesopotamia a crear una provincia nueva y suponía un aumento de recursos y de esfuerzos que en ese momento por muy grande que sea el imperio imagino que tiene un límite entonces quizá Adriano siempre lo tacharon de timorato de retroceder pero oye quizá es mejor mantener lo que ya tienes pero mantenerlo bien que expansionarte todavía más y no poderlo controlar yo pienso que quizá pecó un poco de timorato no se puso a prueba tampoco él porque me parece que hubo bastantes senadores que acusaron precisamente de eso de no querer arriesgar más incluso vete a saber si Adriano hubiese tirado más o hubiese forzado más la máquina hasta donde se podría haber llegado pienso que habría que ser un hombre de la época para entender las circunstancias del momento tener una visión global y eso que Adriano fue un emperador viajero eso no nos podemos engañar conoció las fronteras supo cómo estaba el imperio en esos momentos pero no sé yo creo que ponerle aquí a Trajano esta reflexión como es como un poco acusar a Adriano de que fue un cobarde no sé si lo veis igual yo no sé hasta qué punto es un libro es un libro de ficción yo lo hago para introducir la pregunta los romanos somos lobos o ya nos hemos expandido suficiente y ahora vamos a poner aquí la frontera los límites tienen dos sentidos yo tampoco voy yo tampoco me expando yo no quiero que entren pero tampoco me expando y eso limita mi crecimiento también sí pero yo creo que todo imperio llega a sus fronteras naturales eso está claro eso y el quien no sepa eso puede que Adriano quizá está en un periodo de la historia de Roma que a lo mejor es pronto para saberlo pero a lo mejor perdón Trajano y él de hecho se expandió cruzó al Danubio y demás pero yo creo que Adriano que era un tipo muy inteligente yo creo que era muy consciente de esto ya y sabía que es posible que nos podamos expandir en algunos momentos de hecho siguió expandiéndose muy poquito ya pero con Septimio Severo también se expande de hecho Septimio Severo crea la provincia de Mesopotamia por ejemplo etcétera o sea hay expansión pero llega un momento en que no podemos ir más y yo creo que Adriano fue muy consciente de ello de hecho no es por meterme contra Jano pero la Dacia tuvo que abandonarse en tipos de Aureliano entonces fue una aventura irresponsable pues tampoco porque duró 100 años y lo que duró pues bien provecho sacó Roma pero tan solo duró 100 años y luego el resto de la política de Adriano es una política de contención de estructuración gestión y fortalecimiento de fronteras y el testigo yo creo que más elocuente es el muro de Adriano famoso es decir vamos a poner aquí el muro y a estos bárbaros moradores de las tierras norteñas pues que se queden allí y fijaros lo que le pasó a Antonino Pío por querer ir más allá el riesgo que asumió por avanzar unos cuantos kilómetros unos cuantos un puñado de kilómetros pero que aquello fue un sueño como decir oye creo que lo que hizo Adriano no estaba mal y qué pago recibió Marco Aurelio qué herencia recibió Marco Aurelio no sé chicos yo lo veo así como que a lo mejor es lo que tú dices Carlos que sí que es verdad que Trajano no fue en ese momento consciente de los límites naturales pero Adriano sí que tomó conciencia es decir quizá me convierta en una mujer romana dentro de mi casa pero a lo mejor es mejor tener mi casa que no tener nada o que perderlo todo aunque sea a largo plazo pero sí que hay que ser un poco estadista yo pienso que en este sentido Adriano pueden llamarme cobarde pero aparte que no solo era estadista Adriano era un tipo oculto y él había leído historia había leído historia historiografía él conocía a Alejandro conocía a Níbal y conocía a todos los grandes imperios que había habido antes de él de hecho como dices tú era un gran viajero yo creo que viajó a todas las provincias del imperio fue eso sí lo hizo como turista no lo hizo como turista quiero decir no lo hizo como guerrero como aria trajano pero lo hizo como gestor como juez como gobernador como rey digámoslo así pero él era muy consciente de lo que había sabía lo que había pasado en imperios previos y sabía que todo sube permanece y baja y antes de que Roma caiga antes de tiempo pues vamos a a poner aquí un poco esto me lo hacía más que nada por definir Timorato no no yo me quería referir en el sentido de que Roma llegó a su alcance máximo dijéramos al principio de los de los antoninos podríamos decir luego ahí ya se establece una frontera ya no crece más era más que nada para decir que partimos de esta situación y bueno sucede todo lo que sucede con Marco Aurelio pero quería poner ya el texto y ya empezamos dijéramos más con la situación que era este que le gustó tanto que sale en tu programa y es que es espectacular bueno a mí a mí me pareció también muy bueno que lo dice esto en tu programa y es el imperio romano de occidente desaparece a medida que una serie de reinos independientes van ocupando sus provincias así los siglos 3 4 y 5 los encuadre dentro del térmico ocaso esto lo haces en tu programa y que es el ocaso de Roma tú mismo te lo respondes y dices el ocaso precede la noche pero no lo consideramos una parte decadente del día sino quizás su mejor momento y tú tu programa lo empiezas en el mejor momento que es con cómodo prácticamente que es donde vamos a empezar nosotros el programa o sea este es otro momento una etapa de transición de Roma no es decadencia pura no, aún no según Diego Encasio es el inicio de esta decadencia porque para Diego Encasio perdón es el inicio de la decadencia y para Eduard Gibbon evidentemente el siglo IV es decadente aparte que Eduard Gibbon era anticristiano con lo cual todo aquello que sonar al siglo IV le parecía decadencia pura para él lo bueno era la edad dorada entonces decadente si el siglo IV puede ser decadente pues no es el ocaso pero es un ocaso no sé como por ejemplo pudo ser la Venecia del siglo XVIII era absolutamente decadente en el momento en que se abrió el Atlántico al comercio Venecia quedó como una especie de ciudad abandonada en mitad del Mediterráneo y esa gloria pasada desapareció pero ¿qué fue Venecia? fue una época absolutamente esplendorosa a nivel cultural y en muchos sentidos es la época famosa de los grandes pintores venecianos del siglo XVIII Canaletto etcétera etcétera es la época de los grandes bailes la época de Casanova es una época absolutamente decadente pero es una época brillante muy desigual muy diferente pues es un poco la Roma tardía la Roma tardía es esa decadencia entre comillas pero con muchas sorpresas y muy interesante no porque a mí me gusta la palabra ocaso porque lo defines también tú muy bien no es la decadencia no es la noche no es la oscuridad sino es esa fase que precede la oscuridad entonces este siglo III siglo IV sí que precede a lo que será la caída que vendrá en el siglo V la oscuridad vendrá después sin duda claro pero es que estamos en el año 180 y tenemos que llegar hasta el 476 ¿qué hay en todo ese hueco? no puede ser decadencia desde el 180 hasta el 476 no tiene que haber un proceso ese atardecer ese ocaso que es quizá el mejor momento del día como tú defines muy bien en tu podcast y haciendo referencia a este pues si os parece vamos a entrar ya un poco en materia que nuestros oyentes yo creo que ya habrán disfrutado también de todo este previo esta reflexión previa que hemos hecho analizando un poco el contenido de la palabra ocaso de las estructuras del imperio pero para entender este momento del paso de la edad dorada a la edad del hierro me gusta porque es un concepto que ayuda a entender un poquito todo el hierro no es tampoco el final entonces nos teñimos si os parece en el final o en el reinado en el gobierno de Marco Borelio este gran emperador el último de los grandes antoninos como nos definieron las fuentes la dinastía antonina la dinastía ulpioaelia como le llaman algunos que dicen no antonina no es ulpioaelia porque tal entonces sin polemizar demasiado la dinastía antonina que es como la conocen las fuentes de Trajano a Marco Aurelio lo hemos definido antes con la pregunta que nos ha hecho Ángel pero ya observamos una expansión máxima una estabilización y un mantenimiento de fronteras antonino pio es un emperador que ni fu ni fa que está ahí que hace que no se le conoce mucho porque tampoco durante su reinado se produjeron hechos demasiado importantes si que hubieron guerras hubieron conflictos evidentemente pero también es verdad que Marco Aurelio cuando hereda en el 161 el imperio que no lo hereda él solo sino que lo hereda con un régimen especial porque asistimos al primer co-gobierno porque tenemos a Lucio Vero y a Marco Aurelio designados por Adriano antes de su muerte o sea que imaginaos es Adriano que le dice a Antonino Pío tú serás emperador pero cuando tú no estés estarán Lucio Vero y Marco Aurelio quizá este modelo esta diarquía no sea un modelo tan malo cuando las dos personas que están en la cúspide son hombres primero que se llevan bien hombres que se entienden y hombres que se complementan porque Marco Aurelio tenía sus virtudes el emperador filósofo recordadlo un hombre erudito un hombre bien formado un hombre con mucho conocimiento un estadista y por otro lado teníamos la fuerza bruta el brazo duro que era Lucio Vero Lucio Vero recordad lideró una gran campaña en oriente contra los contra los partos en este momento todavía eran partos todavía estaban los partos arsácidas entonces ya nos deja entrever que las cosas no iban mal en ese imperio no iban mal a priori porque luego nos encontramos toda esa serie de circunstancias que yo no se las atribuyo ni al uno ni al otro sino que es una herencia no sé cómo lo veis vosotros todo eso que viene aparte de las fortuitas causas naturales que pueden ser la peste antonina que aquello es quizá uno de los momentos más complicados para un imperio que estaba en su fase más ángida no sé cómo lo veis vosotros Marco Aurelio Marco Aurelio pilló el imperio bueno y Lucio Vero estos dos pillaron el imperio bastante fuerte pero es que fueron bastante desgraciados en su gobierno aunque seguramente eran grandes estadistas estamos hablando de creo que fueron 19 años creo que tuvieron dos años de paz estuvieron en guerra con los partos estuvieron de guerra con los catos con los marcomanos con los cuadros con los con los mauri aquí en Hispania y esto es un gasto continuo de recursos la peste antonina que aunque evidentemente no es culpa de nadie diezmó a la población no sé si dicen bueno hay fuentes que dicen el 15% el 20% son muchos muertos yo creo que todas estas campañas de todas estas guerras todas estas muertes en los campos por la peste antonina hicieron sin ser culpa exactamente de Marco Aurelio porque no lo es porque se viene una peste y si los godos empujan por decir algo a los marcomanos y los marcomanos tienen que tirarse a la frontera pues tampoco es culpa suya quiero decir que hay todo un cambio de enemigos en la frontera y este efecto dominó de pueblos que intenta entrar en el imperio un imperio que ya se había cerrado en sí mismo y empezamos a perder gente empezamos a perder campos mucha desigualdad social mucho latifundio el comercio evidentemente en toda esta peste se pierde bastante la gente se busca la vida pues bandillaje ¿no? bandidos todo esto influye ahora cuando Cómodo coja al gobierno esta situación por la que se encontró no es culpa de Marco Aurelio ni de Lucio Vero pero yo creo que es importante decirlo que se encontró cuando vayamos ahora a Cómodo se lo encontró así Sí, sí Cómodo se encontró un desastre también es cierto que no era culpa de Marco Aurelio efectivamente pero fue desastroso pero claro Marco Aurelio también es cierto que tuvo un gobierno bueno pues de 20 años cosa que era una tónica dominante en todos los antoninos que reinaron 20 años cada uno lo cual ya crea cierta estabilidad pero es cierto que Marco Aurelio se encontró lo peor y se encontró lo peor y claro vemos aquí ya Marco Aurelio y en general en todos los antoninos pero Marco Aurelio concretamente vemos ya mucho de lo que veremos ya en el siglo III lo primero es lo que ha dicho Sergio es decir la necesidad de un colega que aunque no sabemos si le fue impuesta o no pero es cierto que el hecho de gobernar y de tener un co-emperador ya nos dice mucho de lo que luego iba a pasar no solo en la tetrarquía sino a lo largo de todo el siglo III porque serán muchos los emperadores que nombrarán Césares a sus hijos o es decir el imperio colegiado empieza a ser ya una realidad primero porque es imposible mantener ya no solo expandirse sino el hecho de la necesidad de mantener lo que necesita es mínimo dos emperadores ya uno que se encarga de asuntos vamos a llamarlos civiles y otro militares o directamente un reparto estrictamente geográfico pues tú te encargas de oriente y yo de occidente etcétera entonces ya vemos esas cosas y luego lo que decís también que la peste tuvo mucho que ver porque a perro flaco todos son pulgas y al fin y al cabo llega un momento que si encima estás con estas grandes confederaciones de tribus encima ya que ya no son cuatro tribus sueltas sino que son grandes naciones casi ya como son los godos como son los marcómanos son gentes muy poderosas gentes que vosotros podréis corregirme pero muchos de ellos conocían perfectamente el funcionamiento de las regiones sabían cómo peleaba Roma y ellos de alguna forma se adaptaban perfectamente incluso se adelantaban muchas veces a los movimientos entonces no daban abasto eso pasa unido a la peste y entonces bueno también incluso surgen otras calamidades como por ejemplo hay una usurpación creo recordar también en tiempos de Marco Aurelio que es la de Habito Casio Habito Casio en Oriente en Oriente o sea empieza a haber ya una cosa que será una tónica dominante también en el siglo III que son los usurpadores porque entre usurpadores y legítimos tenemos varias decenas de emperadores entonces bueno ya Marco Aurelio vemos mucho de lo que veremos después entonces bueno pues cómodo se encuentra esto y eso que Marco Aurelio era un buen emperador y realmente se le ha considerado las fuentes han tenido a considerarle siempre un un hombre calculador que intentó solventar esa situación de crisis quizá él en el momento que sube al trono en el 161 pues ni él ni Lucio Vero son conscientes de lo que se van a encontrar pero el hecho de que tú tengas ese abandono de campos porque te falte la gente porque se esté muriendo las legiones también son diezmadas porque son las que traen la peste de Oriente entonces esas legiones son las que se encargan de propagar toda la peste por el imperio y estamos diciendo que no estamos diciendo que los persas los partos no la tuvieran pero evidentemente no tenemos documentación no sabemos lo que le está ocurriendo a Partia en ese momento que también tendrá sus historias porque no aprovecharse de un momento como este tampoco parece muy lógico pero claro si la peste la traen de Oriente es que quizá los de Oriente tampoco estén pasando un buen momento lo único es eso que generamos un vacío a nivel de población que no puede trabajar los campos no hay recursos no hay hombres te atacan los bárbaros en las fronteras que vete tú a saber si los bárbaros no son conocedores de que este es un buen momento para atacar las defensas lo que tú decías muy bien Carlos de las confederaciones ya no están luchando contra los cuados o contra los catos solos o contra los marcómanos sino que todos estos se han juntado y te están metiendo presión en un punto que tú tienes que tener allí creo Sergio que es el propio Dion lo digo de memoria porque creo que es el propio Dion que dice que se llevó Lucio Verón se llevó 16 legiones Roma creo que tenía 30 los bárbaros de Raetia y de Noricum y de bueno y de las panonias no eran tontos que eran los marcomanos evidentemente vieron debilidad y dijeron a por ellos también estarían presionados esto parece bastante coherente yo veo debilidad en las fronteras y ataco sí sí a mí me parece eso como un momento un momento bastante digamos desgraciado pero en el sentido de que no es sólo que si hubiese habido un mal gestor en ese momento quizá el imperio se hubiese derrumbado o se hubiese desestructurado totalmente el hecho o la ventaja en este caso la suerte fue que estuviera Marco Aurelio y ahora os lanzo yo otra pregunta porque ya sabéis que a mí me gusta de vez en cuando también sorprender pero yo soy más directo yo voy a la yugular ¿vale? ahí ahí entonces si vosotros fuerais hubieseis sido Marco Aurelio y hubieseis tenido un hijo como cómodo teniendo el percatado al que tienes sabiendo cómo está la situación global de tu imperio ¿cómo lo asocias al trono? es que ahí está la gran pregunta pero de hecho Dion Casio se lo reprocha a Marco Aurelio en plan porque Dion Casio bueno es absolutamente hostil a cómodo eso es evidente pero muchos lo eran pero claro Dion Casio tenemos que tener en cuenta que era senador y los senadores fueron los grandes maltratados del reinado de cómodo entonces también Dion Casio es muy parcial porque ahora diremos algunas cosas buenas de cómodo que yo creo que muchos de nuestros oyentes van a sorprenderse pero también tenía cosas buenas algunas y le reprocha que cómo eligió a semejante monstruo para sucederle eso es así pero parece ser que Marco Aurelio lo hizo porque tenía miedo del ejército tenía miedo de los pretorianos porque estaban ya un poco revueltos y esto es otra de las semillas que hemos ido plantando ya en época de Antoninos y que veremos ya en el siglo III que es el absoluto descontrol de la guardia pretoriana y de los militares entonces yo creo que esto lo vemos aquí porque parece ser ya digo no sé si me podréis corroborar esto pero que lo hizo por miedo por miedo al ejército porque el ejército adoraba a cómodo además incidiendo un poco en lo que has dicho Carlos lo hemos dicho al principio del programa esto de las fuentes Marco Aurelio trató relativamente bien al senado teniendo en cuenta que ya era un senado un senado un poco ficticio pero bueno quedaba ahí en medio claro quien lo escribe es un senador pues alabará al que lo trataba bien e irá de huello al que iba mal cómodo desde luego no es un buen emperador pero tiene una mala prensa exagerada y hay que contar también que por ejemplo tanto Marco Aurelio como Antonino Pío se llevaron muy bien con el senado pero Adriano por ejemplo fue una constante hostilidad contra el senado y el senado contra él sigue habiendo yo pienso en estos momentos una cierta nostalgia por ese régimen republicano aunque hayan pasado dos siglos los senadores siguen reclamando su espacio entonces siempre es mejor para un gobernante para un emperador tener unas buenas relaciones con el senado que mostrarse hostil abiertamente desde el principio porque Adriano lo tuvo sus más y sus menos corrigió por ejemplo Antonino Pío corrigió Marco Aurelio lo que decíamos quizá no tenía ese poder que tuvo antaño en época republicana pero sí marcar un poco hacer los partícipes de tu gobierno que se sientan como parte importante porque al fin y al cabo son gente poderosa son gente rica son gente bien posicionada que en un momento determinado pues como veremos con cómodo el hecho de que la situación global ya sea de de mal ambiente lo único que puede provocar es eso o tienes una muy buena relación con tu guardia pretoriana como tú dices que también ahí te doy la razón Carlos a mí me da la sensación de que Marco Aurelio primero que no era un militar Marco Aurelio nunca fue militar nunca había bien a los militares sí sí fue un tipo como decíamos un trilero es decir yo sé que tengo que ganarme a este sé que tengo que llevarme bien con el senado pero necesito a la vez a los militares más en un tiempo como el que tengo entonces si él ve que su hijo en este caso cómodo es bien aceptado por las regiones por los pretorianos etcétera él sabe que en el momento en el que no esté yo imagino que será consciente de las carencias de su hijo y yo soy consciente de que seguramente Marco Aurelio el último consejo que le dijo a su hijo fue llévate bien con el senado también pienso que se lo dijo lo que pasa es que además el senado por la cuenta que les tiene porque tiene en cuenta que el senado era tan peligroso como la guardia pretoriana y si no mira la que le liaron a cómodo es decir el senado te montó una conspiración en un par de minutos además Carlos creo que entró en el 180 que igual también eso influenció un poquitín en la manera de pensar de cómodo él entró en el 180 y sin haber hecho mucho todavía en el 182 ya intentaron cargárselo totalmente porque no era favorable al senado y ten en cuenta que cómodo venía con una bueno un relativo buen gobierno si queréis entramos un poco en él ya pero cómodo cuando es nombrado emperador lo primero que hace es salir de la frontera del Limes cuando estaba luchando contra los marcómanos y demás y lo que hace cómodo es firmar la paz con ellos entonces incluso yo en el podcast lo he investigado y es cierto que no es tan cierto eso que dije porque lo que sí que hace cómodo es firmar una paz rápido porque a él le gustaba más un poco pues darse baños de masas hacer juegos de gladiadores es decir tener un gobierno pomposo una especie de relación muy directa con el pueblo pasando por encima de los senadores haciéndoles un bypass y demás entonces le gustaba ese tipo de cosas hay emperadores que son al revés que les gusta más gobernar y luego lo que es el baño de masas y esas cosas como que no prefieren son más gobernadores de cara adentro ¿no? Cómodo al revés era un tipo muy mediático digamos para la época y lo primero que hizo es firmar la paz pero es cierto que consiguió una buena paz con los marcómanos o sea Cómodo vino con una paz que yo lo tengo apuntado aquí lo que hizo fue básicamente una devolución de prisioneros consiguió bueno bueno pues les prohibió asentarse en determinados lugares de la frontera prohibió guerrear entre ellos a los marcómanos y otros pueblos para evitar digamos altercados y demás bueno consiguió una paz relativamente duradera y también tenemos que decir que el gobierno de Cómodo no solo una paz duradera con los germanos sino que fue un periodo de 12 años en el cual hubo paz hubo paz en general es decir no hubo guerras civiles no hubo altercados importantes en ninguno de los limes ni tampoco con los persas entonces fue un gobierno relativamente tranquilo en el cual Cómodo se pudo centrar en la política interior exclusivamente una política interior que tiene muchas carencias pero desde luego de alguna forma él acabó de un plumazo con esas guerras que estaban de alguna forma sangrando al imperio y se pudo centrar en lo yo no sé si al Senado no le gustaba eso a lo mejor no le gustaba también es verdad que su padre le dejó casi la guerra resuelta por lo menos con los marcómanos que es lo que muchas veces le recriminaron sus generales ahora que tenemos aquí a los marcómanos a toda esta confederación germana porque no les damos el golpe final y los eliminamos del todo él no quiso no sabemos por qué motivo quizá le apremiaba más firmar una paz y centrarse en lo que tenía dentro y tener a los militares ocupados en la vigilancia de las fronteras vete tú a saber pero sí que es verdad que es llamativo el hecho de que él firmara una paz y que como tú dices que quizás no es una paz tan mala en ese momento los persas los partos en este caso no son una amenaza porque ya tendrán lo suyo también tienen sus historias internas también están con la peste porque la peste yo estoy convencidísimo que no solo afectó al imperio romano sino que las crónicas nos hablan de la afectación al imperio romano pero vino de oriente allí los partos también tendrían sus historias entonces quizá en ese momento te sale más a cuenta firmar una paz porque tú tampoco tienes unos recursos como para tan bollantes como para que en el caso de que se te vuelvan a alzar poder reflotar legiones porque y tirarte 10 años otra vez ahí en el Limes o lo que fuera es que a lo mejor pues oye igual no le salía cuenta porque él había estado mucho tiempo con su padre también ahí en el Limes y a lo mejor prefería centrarse en Roma yo no sé es cierto que a lo mejor al principio también él tenía buenas intenciones porque eso pasa a veces con los grandes tiranos de la historia de Roma como pasó con Nerón que al principio también él tenía sus buenas intenciones lo que pasa que luego se fue torciendo por un montón de circunstancias pero esto es igual ¿qué pasa? que luego lo que dice Ángel luego en menos de dos años ya le montaron una conspiración entonces su propia hermana y estaba su propia hermana que había estado casada con Lucio Vero y demás un poco representaba un poco ese régimen anterior que estaba en muy buenas relaciones con el Senado entonces evidentemente el Senado su hermana y demás montaron esa conspiración y yo creo que ahí él tuvo que reaccionar evidentemente entonces hubo ejecuciones hubo confiscaciones de bienes hubo destierros etcétera y yo no sé hasta qué punto eso le marcó también entonces o sea podemos partir de la base de que ese 182 esa conjura de Lucila y el sobrino de su esposo porque hay también varios Quintiliano creo que era Quintiliano creo que era y que lo decines tú muy bien en el podcast recomendamos desde aquí que escuchen el episodio este me parece que es el primer episodio ¿no? del podcast el primer o el segundo creo que es el segundo sobre toda esta conjura cómo se organiza y todo ¿no? que además se ve que justamente antes de asesinarlo dicen algo por la República o por el Senado o algo así esto es de parte del Senado entonces él estaba en el teatro de repente aparece un tipo con una daga yo creo que cómodo en ese sentido ni siquiera se lo esperaba porque yo creo que bueno pues él había conseguido una paz venía del norte estaba en Roma en el teatro tranquilamente y de repente viene un tipo que dice esto es de parte del Senado con una daga y claro cómodo que era un tipo atlético era una persona era un gladiador ¿no? pues claro él supo esquivar muy bien la daga supo reducir a esta persona y se libró del atentado pero claro yo creo que después de eso hubo purgas serias hubo purgas estamos hablando de quizás también para que él no lo entienda estamos hablando de 100 años prácticamente de los antoninos poco menos es que no se sabe de conjuras muy serias contra los emperadores me imagino que él también estaría muy sorprendido ¿qué me está pasando? yo quiero intentar hacerlo igual él tenía esta continuidad y yo no sé si soy tan bueno o tan malo pero quiero intentar hacerlo como los anteriores y al segundo año me mandan una ¿no? me intentan matar ¿esto qué es? cambia ahí su chip cambia su percepción totalmente eso no se ve ya no sé si desde Domiciano que ya tuvo sus paranoias con que podía haber gente escondida detrás de las columnas y demás para atacarle y luego será la tónica dominante porque el propio Caracalla yo que sé pues Galieno muchos de ellos fueron asesinados ¿no? pero esto no era normal lo que dices tú hacía 100 años que no pasaba una cosa así y de repente estás en el teatro y un tío saca una daga pero ¿esto qué es? o sea claro y aquí y aquí quizás comete uno de los errores gordos ¿no? que es cargarse a todo aquel que tenía conexión dijéramos con su padre con Marco Aurelio y rodearse de gente de no tan tanta clase o no o no tanta decencia ¿no? Claro, claro la vieja casta perdón senatorial que venía de Marco Aurelio de alguna forma desaparece yo creo que él no se fiaba de los senadores los senadores eran los amigos de su padre con lo cual lo que hace es una limpieza total de ese tipo de gente y se rodea claro lo que dices tú de gente de peor calidad peor calidad de hecho él mismo yo creo que también manifiesta una escasa o una muy poca necesidad de gobernar él directamente porque yo creo que estaba es cierto enfrascado en otros problemas él tampoco era un gran estadista entonces él se centraba en determinados elementos de la política interior y es precisamente al calor de esta nueva gente que van viniendo cuando la vieja casta senatorial va desapareciendo y estos nuevos personajes van poco a poco convirtiendo en una suerte de validos una suerte de gobernantes de primeros ministros de mayordomos o de chambelanes o como queramos llamarlos y él viendo además que estas personas gobernaban con cierta eficacia eficacia claro una corrupción tremenda pero bueno él más o menos le parecía bien pues bueno pues se pudo centrar en sus juegos y en sus cosas y es cuando entramos en este periodo del gobierno a partir del 192 193 en que viene ya el primero de estos validos que es perenne 182 has dicho 192 pero es 182 182 sí perdona sí que es perenne hablemos un poco hablamos un poquito de este perenne que era prefecto del pretorio ¿no? entiendo sí sí perenne era prefecto del pretorio del pretorio y este hombre pues nada apenas sabemos nada de él sabemos muy muy poquito de él parece ser bueno tuvo fue prefecto del pretorio ya en tiempos de Marco Aurelio entonces sí que viene un poco de ahí pero claro no era senador era un pretoriano entonces bueno pues lo que sabemos que hizo fue que una vez que se ganó la confianza de cómodo pues lo que hizo fue practicar una política un poco de nepotismo de colocar un poco a sus amigos incluso a sus propios hijos les dio cargos en la administración dentro del ejército también y claro ese poder que fue adquiriendo también lo utilizó para vender cargos cargos políticos te doy tal cargo te doy tal puesto aquí o allí y a cambio tú me debes un favor entonces una suerte de política mafiosa guión de corruptelas políticas que él empezó a su antojo un poquito hasta provincias es una exageración gobiernos de provincias incluso porque claro eso es cosa del emperador pero bueno si el emperador se fía de él pues bueno ahora os voy a romper yo una lanza a favor del perene yo voy a hacer aquí abogado del diablo ya no os quiero meter en un compromiso pero a ver a ver chicos esto aunque ocurriera de verdad porque es muy probable que ocurriera de verdad quizás el bando senatorial porque todo esto lo sacamos lo extraímos de Dioncasio y de fuentes prosenatoriales donde ya hay cierta hostilidad hacia el emperador y hacia su gestión aparte de criticar que hay mejor que criticar a su valido en este caso al prefecto del pretorio entonces es posible lanzo yo la pregunta y abrimos si queréis un hilo de debate no nos estemos demasiado o sea por si no avanzaremos pero bueno yo pienso que es bueno de ley decir y concederle un beneficio a la duda aunque hubiese esa corrupción vosotros creéis que era tan 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 visible o tan o suscitaba más bien un poco la envidia de esa vieja aristocracia o esa vieja clase senatorial que había vivido bien con Marco Aurelio y que ahora con Cómodo veía restringidos sus privilegios y quizá por eso critica esa política hasta el punto de que influye luego en el emperador para que éste le dé matarile al pereneste realmente puede haber aquí un juego de poder y nosotros lamentablemente tenemos las fuentes que tenemos pero Sergio una pregunta soy un cabrón no 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 digo esto es que están diciendo que si había juego de poder en la corte de Roma claro continuamente en cada esquina de palacio o sea quiero decir que en el palacio era esto yo creo que cuando un emperador deja sus funciones normalmente el prefecto del pretorio coge mucho poder y esto yo creo que es un caso claro y lo que hemos dicho se aprovecharía de las circunstancias estamos hablando de que vendía vendía cargos y la guardia pretoriana yo creo que se valentonó bastante y su otro contrapoder entre comillas que era como él este tal como se llamaba Cleandro pues entre los dos eran los que dominaban el Roma porque es que el emperador estaba para otras cosas el emperador estaba para gladiadores y estas cosas por lo que le gustaba y luego no quiero entrar en si los demás contrapoderes fueron los que hicieron caer a Perenne también porque es posible que dentro del mismo Cleandro otras figuras como has definido tú esa figura que era más mayordomo un chambelán algo así como un primer ministro para que nos entendamos que estaba parte del prefecto del pretorio pues que no le interesase también ocupar ese cargo o ver que Perenne estaba asumiendo demasiado poder y viese un riesgo en un posible golpe de estado porque a ver no perdamos de vista al prefecto del pretorio no perdamos de vista a Sejano por ejemplo en sus tiempos de Tiberio son hombres como decimos muy muy poderosos que acaban teniendo el control y más cuando tienes un emperador pasota como fue con Tiberio que se fue a Capri como diciendo yo me voy a Capri pues cómodo un poco decimos que está un poco por otras cosas sus juegos su amor al pueblo y esto me ciñe un poco a la película de Cladiator que no me gusta ceñirme al mundo de Hollywood porque ya sabemos que es un producto para entretener y que no tiene un rigor histórico pero sí que es verdad que hay un momento hay unas frases no sé en qué momento de la película exacto es que dice cómodo dice es que yo soy el padre del pueblo como que él se siente en el deber de proteger al pueblo y como el Senado lo tengo ya aparte porque son los que tienen el dinero y tal yo soy como que son mis hijos y tengo que protegerlos se desentiende un poco del organigrama o de la estructuración le cede ese poder a Perenne le dice Perenne tú que eres un tío con un político tú que eres un político correcto encárgate tú de la administración quizá fue un descuido también de cómodo decir o no o no se dio cuenta o ya le iba bien como hemos dicho a lo mejor se despreocupó un tío como Marco Aurelio no hubiese cedido yo pienso ese poder en un personaje como Perenne o en un perfecto del pretorio o en Cleandro o en quien fuera el error quizá de cómodo fue confiar su gestión en hombres que lo que buscaban era otra cosa que no quiero decir que un senador como Dion Casio lo hubiese hecho mejor porque habría que haberlo visto allí también una vez tú estás dentro del círculo del poder y lo tienes tan a mano y es tan goloso no nos vamos a engañar que está pasando en la actualidad con la casta política como le podemos llamar que son los políticos hoy en día sino unos Perennes o unos Cleandros ¿no? Claro, claro de hecho primero quien piense claro que la casta senatorial previa por ejemplo vemos todas estas corruptelas de Cleandro y luego perdón de Perenne y luego las veremos de Cleandro quien piense que la casta senatorial previa de Marco Aurelio y demás no era corrupta es un ingenuo eso está claro eran tan corruptos igual lo que pasa que claro ellos eran generaciones eran familias eran dinastías digamos locales que llevaban ostentando el poder a lo mejor desde tiempos de Augusto tranquilamente entonces claro ellos estaban acostumbrados a casarse entre ellos a organizar o tejer digamos redes clientelares entre ellos y claro cuando llega un outsider como es este Perenne que puede de hecho no sé si es Perenne o Cleandro que dice Dioncasio que él llegó desde el oriente como esclavo directamente o sea llegó poco menos que era una especie de carromato de esclavos se metió en la corte se hizo amigo de no sé quién luego se casó o se hizo amante de una de las amantes antiguas de Cómodo fue creciendo y demás entonces claro para un senador eso es un outsider eso es para empezar entonces claro por eso también es maltratado por ellos luego para continuar Cómodo es cierto que lo hablamos el otro día lo que hace es una suerte de comunión directa con el pueblo pasando por encima de los senadores para él los senadores son el establishment son un poco como dice Donald Trump que decíamos el otro día que un poco el establishment de Washington no comprende al pueblo mientras que Donald Trump prefiere hablar directamente con él a través de Twitter y es como se comunica pues este Cómodo sería una suerte de no sé si Donald Trump de la época es una comparación quizá poco afortunada pero él también hablaba directamente con el pueblo mediante la organización de juegos de festivales y demás pasando por encima de ese establishment que representa la vieja guardia de los tiempos de Marco Aurelio para más desgracia creo que lo explicas en tu podcast lo de Keandro todo este problema que tuvo con la nona que se retuvo el trigo Roma se lanzó en armas los pretorianos contra los romanos perdón Ángel pero esto ya es después de haber eliminado a Perenne cuando se elimina a Perenne lo a Perenne es Cleandro quien conspira contra él y acaba con él y Cleandro que es todavía peor porque era mucho más intrigante y se convierte quizá en la figura en la figura predominante y es cuando se convierte en sejano un sejano el nuevo valido de hecho no es ni siquiera militar acaba siendo prefecto del pretorio también siempre digo pretorio es como lo de Diocleciano que decíamos el otro día Diocleciano pretorio prefecto del pretorio bueno pues se convierte en eso realmente y al final acaba para todo el poder y lo que decías tú Ángel sigue si quieres con lo del prefecto no, aunque me refiero que para que veamos es cierto que estos personajes tenían poder pero Roma la preve se levanta los problemas tienen los pretorianos tienen problemas porque la preve ya estaba muy cansada porque había mucha desigualdad y además pues uno de estos de los perfectos de la nona pues un poquitín pues dijo voy a retener el trigo y ya tenían hambre y al final el emperador tiene que matarlo a este o sea que quiero decir que el emperador también estaba en un equilibrio entre cuidado con el pueblo cuidado con los pretorianos y cuidado con los senadores él cuidaba al pueblo y el pueblo en el momento que se revela por un caso tan grave como el tema de los repartos de trigo directamente él tiene que hacer caso al pueblo porque si no sabe que el pueblo va a ir contra él eso está claro y luego el prefecto de la nona este que es un cierto papirio de onisio se llamaba pues este hombre realmente no es que fuera un acaparador porque fuera un usurero o algo así sino que decide matar de hambre al pueblo de Roma a Drede acaparando el grano para vengarse precisamente de Cleandro porque le dio un puesto en su día que no le gustaba y entonces era una suerte de ajuste de cuentas entre corruptos y dice pues ahora para que te fastidies lo que voy a hacer es retener el grano y el pueblo evidentemente va a protestar y va a protestar y el que vas a caer eres tú entonces al final como modo efectivamente bueno hubo una protesta en como sabemos en el en el en el en el en el circo creo que estaban ahí con los caballos y demás y al final pues bueno creo que había en ese momento no sé los que habría dentro pero en el circo de Roma caben 200.000 personas o sea que vamos a ponerle el 80% del aforo va pues imagínate vale 140.000 150.000 personas con antorchas yendo hacia tu palacio ¿no? ¿y tú qué haces? pues al final tienes que ceder a sus a sus demandas ¿no? y si lo que piden es la cabeza de Cleandro pues la cabeza de Cleandro mejor la de Cleandro que la mía ¿no? en todo caso ahí y ahí también vemos un poquito la figura tú la nombras también la figura de un personaje que surgirá de aquí un tiempo que es Pertinax ¿no? porque Pertinax en este momento es el prefecto de Roma ¿no? tiene las cortes urbanas y es un viejo senador un viejo militar que había servido a las órdenes de Marco Aurelio y que era un hombre con cierta reputación dentro del senado y lo pregunto yo Sergio que ya a ti también te gusta preguntar es que no tuvo nada que ver ¿no? como prefecto de Roma en esto también es inocente hombre yo pienso que Pertinax el que piense que Pertinax no estaba en el ajo también es un es un un ingenuo ¿no? como has dicho muy bien antes Carlos pero sí que es verdad que después de este de esta caída de porque ¿qué se produce? en el ciento esto fue en el ciento ochenta y nueve ochenta y nueve ya estamos cercanos al final del del reinado de Cómo porque aquí esto precipitará los acontecimientos a partir de esto de eso sí lo que decías tú perdona de Pertinax es el siguiente emperador es que era prefecto de Roma entonces cuando este Cleandro lanza a las guardias pretorianos contra el pueblo este Pertinax que era el prefecto de Roma lo que hace es proteger al pueblo entonces lo que hace es lanzar a sus policías digámoslo así contra los pretorianos entonces se produce una especie de batalla campal entre unos y otros y luego el pueblo pues sí desde arriba los pretorianos parece ser cuando entraron con los caballos por las callejuelas de Roma pues los en plan casi guerrilla urbana pues los el pueblo de Roma con tejas desde los tejados bueno bueno hicieron una escabechina y al final pues suerte suerte que la situación en las fronteras estaba tranquila porque con la que había dentro de Roma que me parece que aquí nos lo comentaba Maribel Bofi en uno de los comentarios que nos decía que con cómodo el imperio fue relativamente pacífico en lo militar aunque muy inestable y turbulento en la política también hay otro comentario que nos dice Ana Doblado que dice estáis hablando del tema militar y político pero culturalmente hubo una suerte de cambios socioculturales como la erupción del cristianismo en Oriente entre otras desde dentro de sus propias fronteras yo de momento el cristianismo no lo veo en este siglo II como existía y estaba bastante extendido ya pero claro no es un elemento tan influyente como que pueda meterse dentro de las estructuras de poder político ahora mismo no de hecho habrá que esperar 40 años vamos a esperar una generación y media o dos generaciones y a partir de mediados del siglo III que ya empieza a haber primeros edictos la anarquía efectivamente ahí sí eso sí los cristianos estaban ya presentes por ejemplo ya en tiempos de los severos Julia Domna algunos de sus consejeros eran cristianos ya lo que pasa es que bueno había cierta tolerancia en este momento y se dice que Marcia la amante de Cómodo y que luego fue causante de su muerte se dice que era cristiana porque hay leyendas que cuentan ya os lo cuento luego cuando hablemos de ella no no adelante si ya podemos ir directamente si quieres se dice que Marcia esta mujer era cristiana porque esto es esta revuelta contra Cleandro es en el año 189 como dices tú Sergio quedan tres años para la caída ya de Cómodo como tal y la última conjura la lleva a cabo Marcia que es su amante o su concubina y esta mujer parece ser que es cristiana y se dice que bueno ¿en dónde lo tenía apuntado por aquí hombre? resulta no sé dónde lo tengo pero el caso es que sí se dice que ella tenía cierta relación con el papa porque claro ella era amante del emperador con lo cual tenía ciertos contactos y al ser cristiana no sé si digamos abiertamente cristiana o estaba en el armario digámoslo así pero bueno ya tenía una sensibilidad cristiana entonces sí que era tenía cierta relación con el papa de Roma en este momento que era Víctor I y este papa parece ser que había algunos algunos condenados a las minas a las minas de Cerdeña creo que eran no sé si eran minas de mármol que eran exactamente pero bueno era un trabajo penoso evidentemente se iba a las minas a morir como bien sabéis entonces parece ser que Víctor este papa ordenó a Marcia ya que tenía cierta importancia en la corte y cierto poder sobre Cómodo pues la dijo que si por favor podía interceder por los cristianos que había en las minas y podía hacer que Cómodo le sacara de allí entonces parece ser que Marcia que tenía si no era cristiana ya digo estaba muy cercana habló con Cómodo y le pidió a él por favor que si podía interceder por estos cristianos que había en las minas y Cómodo aceptó entonces parece ser que Cómodo sacó a estos cristianos debemos hablar de varios cientos que se les concedió la amnistía digamoslo así y pudieron volver a Roma tranquilamente o sea que Marcia parece ser que era cristiana o muy cercana la figura de este que has nombrado la figura del papa de Roma en este momento es algo voy a decir bastante digamos secreto no es una cosa que se haga público o como estaba porque es que nos vamos a meter en el cristianismo este tipo de cristianismo primitivo no primitivo porque el cristianismo primitivo es ese cristianismo en el siglo I o siglo II principios en qué momento del cristianismo nos encontramos porque tú también en tu podcast lo has analizado porque hiciste tienes un programa o me parece son dos donde habla sobre el origen el desarrollo del cristianismo y cómo prospera y cómo se acabará convirtiendo en la religión oficial del imperio pero hasta llegar a convertirse en tiempos de teodosio en la religión oficial hay todo un proceso en qué momento está a finales de este siglo II ese cristianismo ya que ha salido la palestra pues hablemos un poquito de él porque me parece un tema también bastante interesante nos vamos un poco del guión pero yo pienso que es muy rápido a nivel doctrinal digamos evidentemente se estaba desarrollando puesto que hay diferentes corrientes dentro del cristianismo pero a nivel digamos de gestión y organización es uno de los momentos más importantes del cristianismo puesto que se está afianzando geográficamente en diferentes lugares del imperio el cristianismo viene de oriente pero en muchas ciudades ya se está de alguna forma instaurando es como si el cristianismo tuviera que tener determinadas sucursales en cada una de las ciudades puesto que no olvidemos que el cristianismo es una religión eminentemente urbana entonces va de ciudad en ciudad y aquí donde hay una ciudad en donde hay ya una pequeña comunidad cristiana se establece una iglesia una iglesia local que puede ser la iglesia de Roma o la iglesia de Arrávena de Tarraco o de cualquier otro lugar sobre todo en occidente que las ciudades eran más pequeñas pero y esa pequeña iglesia estaba dirigida por un obispo y este obispo que a veces se elegía entre los propios fieles con el tiempo ya será lo que llamamos el obispo monárquico que ya ya no es tan vamos a llamarlo así democrático la elección pero bueno pues dentro de todas las ciudades había un obispo que era un poco el pastor o el jefe de esa iglesia local en Roma había una iglesia nada desdeñable ya era una iglesia bastante potente lo que pasa que bueno los cristianos eran gente bastante discreta y en principio no daban problemas porque no les interesaba tampoco los cristianos darán problemas a partir del siglo III y sobre todo en el siglo IV en el siglo IV los cristianos eran tremendamente conflictivos pero en el siglo II les interesaba más sobrevivir que otra cosa con lo cual estaban adscritos a su iglesia local y a su obispo el obispo de Roma ¿quién era? el llamado Papa pero bueno en ese momento se le llamaría Papa pero no era otra cosa que el obispo de la capital del imperio romano el obispo de Roma y este obispo era el jefe de la iglesia local con lo cual tendría cierto predicamento sobre Marcia y la dijo que si oye podías interceder tú ya que eres colega del emperador por los cristianos y tal y eso es lo que podemos decir estaba más en un momento de gestión de afianzamiento y de supervivencia nada más para volver un poco si queréis nos encontramos a cómodo nos encontramos con Roma se ha levantado nos encontramos incendios en la ciudad nos encontramos pestes y nos encontramos al emperador pendiente de estos tipos de conjuras y a él tampoco le importaba mucho y al circo al circo al circo y matando gente claro matando senadores a luchar con máximo décimo de meridio muy bien a matar al hispano y al final resulta que Marcia que has hablado antes bueno dicen las fuentes seguramente no es así pero bueno las fuentes dicen que ya encontró una lista y tal y al final acaban con cómodo y nos encontramos con un vacío de poder y aquí es cuando ya empezamos el síntoma más importante de todo este bajo imperio que es este cambio de esta inestabilidad política oye me permitís una pregunta antes de es un comentario que nos deja aquí un oyente un video oyente que me ha llamado la atención Antonio Raimundo Pérez nos dice entre Marco Aurelio y cómodo no se cumplió el dicho de tal palo tal astilla y nos dice ¿era hijo suyo? ¿a qué creéis que se debió? y nos pone unas risitas como diciendo toma preguntón que os meto yo tengo dos hijos Marco Aurelio ¿quién era? porque me parece que era un poco tú dímelo Ángel que seguro que controlas más de este periodo ¿cuál? porque se dice que la mujer de Marco Aurelio era un poco Faustina Faustina que era un poco ligerita ¿no? decían eso decían no lo sé claro que sea hijo de él o no pues no se sabe sí que había rumores ¿verdad? es que no había rumores ¿verdad? algún rumor había lo que pasa que claro que ya puesto a que el rumor te venga de una fuente senatorial pues no hay nada más que llamarle bastardo ¿no? al emperador ahí un poco decían que si era hijo de esta señora de esta Faustina y de un gladiador ¿no? y de un gladiador efectivamente porque esta mujer había tenido muchos amantes ¿no? y uno de ellos pues fue un gladiador de estos del circo y al final si yo soy senador y quiero darle mala prensa al hijo y buena prensa al padre pues es lo primero que me invento pobre cornudo Marco Aurelio encima que es un gran ese rumor saldría del mármol del senado sin duda lo veo veo a Dion Casio escribiéndolo y pasando esto a los demás mirad mirad filtra esto a la prensa entonces a los voceros a los mentideros un poco de la de Roma y para que se corra el rumor pues sí bueno era un poco curioso porque me ha parecido un detalle porque sí que es verdad que había algún yo había escuchado también algún pasaje en el cual decían esto ¿no? que de ahí esa pasión que tenía cómodo por los gladiadores que le venía más de ese posible bueno de esa posible duda en la paternidad de Marco Aurelio y por eso eran hombres tan diferentes ¿no? ha venido muy a dedo esta pregunta que nos ha hecho aquí Antonio Raimundo Pérez al cual pues bueno le damos las gracias por haber abierto este pequeño debate y volvemos a donde estábamos disculpadme yo me gustaría porque además me hace Carlos en el ocaso de Roma le dedica precisamente un podcast a Pertinac y creo que lo llama el sueño truncado puede ser le da mucha importancia a este hombre que quizás hubiera un poquitín o sea para ti Pertinac es muy Antonino muy Marco Aurelio muy Antonio Pío ¿no? Claro de hecho Pertinac claro era un hombre mayor ya creo que tenía 66 años o algo así ya para la época era mayor y él toda su vida la había vivido al servicio de Marco Aurelio claro y antes incluso ¿no? entonces él era un Antonino con educación a la Antonina era un tipo además de origen humilde entonces bueno pues va ascendiendo es un hombre además muy culto tremendamente culto de hecho creo que tuvo de maestro lo tenía por aquí apuntado no recuerdo pero tuvo un maestro relativamente importante un sulpicio apolinar eso es que era un gramático y erudito cartaginés además del siglo del siglo II y este pues fue maestro suyo con lo cual le dio pues una formación digamos pues un barniz cultural importante luego parece ser que él se intentó ganar la vida como gramático ¿no? como profesor pero bueno no sé si porque se aburría o no lo sabemos porque tampoco tenemos muchas fuentes pero al final acabó en la milicia y demostró ser también un gran militar un gran militar una persona muy capaz muy inteligente y bueno pues fue trepando poco a poco en la administración de la época y al final llegó a ser lo que hemos dicho llegó a ser dueño perfecto de Roma que es un poco el jefe de esta policía ¿no? entonces bueno pues era un tipo que yo creo que bueno tenía también buenas relaciones con el Senado de hecho lo que decía Sergio el otro día que seguramente estuvo implicado él directa o indirectamente en el asesinato de Cómodo tenemos que hablar por cierto como murió Cómodo pero bueno pues como surgió aquí y parece ser que estuvo implicado y al final pues quizá dos cosas era el hombre adecuado para sustituir a Cómodo primero porque era garantizaba la vuelta un poco a ese periodo dorado de los antoninos de Marco Aurelio y los anteriores porque es buenas relaciones con el Senado el Senado está contento Dion Casio y sus amigos están contentos por un lado y por otro lado yo siempre lo he considerado un emperador de transición porque era un emperador mayor ya con lo cual qué mejor que poner a un tipo mayor que desde luego no va a durar 20 años como el resto de los antoninos ni siquiera 12 como Cómodo con 66 años un tipo cascado ya mil batallas un poco como un Nerva quieres decir ¿cómo? como Nerva como Nerva efectivamente sí un Nerva eso es es decir que llegue que sea mayor que deja las cosas en orden y se muera y en el momento que venga ya un tipo joven que recoja su herencia y empecemos de nuevo algo así un emperador de transición por contra Carlos es quizá el candidato del Senado el candidato ideal del Senado que ha sido el que ha orquestado la muerte de Cómodo para colocar a un candidato suyo pero por contra Cómodo era querido por la guardia pretoriana y por el pueblo entonces aquí se produce quizá un problema primero estaba Pertinax metido en el ajo evidentemente si no no te vienen a ti te ofrecen ahí de la nada el título la púrpura y te dicen oye a partir de ahora pues mira eres tú el emperador sí o sí no no él tenía que estar metido en el ajo evidentemente y estaba Marcia también sí 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 y había también eclecto también eclecto leto bueno los grandes los conjurados entonces al final parece ser esto nos lo cuenta Dion Casio que pues no sé qué discusión habían tenido no recuerdo bien ahora Marcia con Cómodo y al final pues Cómodo se enfadó tuvo un arranque de ira y demás y al final pues debió describir pero claro yo no sé si es cierto eso es una fuente senatorial las famosas listas de proscripciones efectivamente entonces había una lista negra en la cual figuraban todos ellos Frigaba Leto figuraba Eclecto y figuraba Marcia era primera de ellas y le dijeron y le dijeron a Pertinax oye que tu nombre también está que lo he visto y el otro dijo es que es todo tan oportuno es todo tan oportuno es una cosa encima era el 31 de diciembre y el 1 de enero claro empieza el año nuevo elegimos los nuevos cónsules etcétera y al final pues parece ser que esto se iba iba a suceder el día 1 de enero del año 193 entonces pues había que actuar rápido estamos en Nochevieja y ahí pues se montó se montó la Nochevieja y al final parece ser que pues envenenó Marcia le ofreció una copa de vino envenenada a Cómodo para eliminarle Cómodo se lo bebió le sentó mal pero no murió simplemente vomitó parece ser que se sintió un poco indispuesto y se fue a dar un baño entonces lo digo en el podcast que recuerda un poco a la muerte de Rasputín en la Rusia pre-revolucionaria cuando la propia nobleza zarista se quiere cargar a Rasputín y al final pues le envenena le dan unas pastas envenenadas él se las come y al final no le hace ningún efecto sino que él sigue tocando la bala laica estaba borracho como una cuba sigue bebiendo yo no sé si el vino le mantenía inmune y al final le dispararon le hicieron de todo y el tío que no moría pues un poco así al final Cómodo no le hizo efecto el veneno se fue a bañar y al final ya decidieron que uno un atleta que de nombre Narciso Narciso le asesinaron en el baño entonces bueno estaría Cómodo descuidado entonces llegó por detrás y parece ser que le que le extranguló y ahí acabó todo entonces hay un grabado decimonónico muy interesante en la cual está este tal Narciso está extrangulando a Cómodo Cómodo está como tirado en el suelo y detrás de una especie de cortina así aparece el rostro de Marcia así como con una capucha puesta como asegurándose de que está muerto ¿no? Porque a todo esto claro el destino de Marcia y de Clecton y compañía iba estrechamente ligado imagino también a la figura de Pertinax ¿no? al Senado pues todo es como una especie de complot y ¿qué le dicen al pueblo? porque algo le tendrán que decir al pueblo porque no le dirán que han asesinado que han muerto o asesinado o cogen a este Narciso o lo exponen allí ¿o qué es lo que dice? ¿qué es lo que dice Pertinax para su... Pertinax la culpa la tienen 12.000 sexttercios a cada uno de los pretorianos para empezar tomad esto para empezar y para continuar vuestro emperador ha muerto de causas naturales eso fue lo que les dijo entonces claro ellos como que sí, sí pero claro un tipo es que tener en cuenta también una cosa que no hemos dicho y es que Cómodo tenía 30 años en este momento un tío además atlético en plena forma porque el tipo hacía deporte entonces este tipo podía durar tranquilamente 30 años en el poder entonces es que solo pensarlo yo creo que a los senadores les daba grima pensar esto hubiera entrado Pertinax hubiera entrado matarlo allí al baño claro porque dice bueno tiene 60 años a ver si se muere ya no no es que el tipo tenía 30 era joven atlético entonces había que cargársele ya y claro cuando Pertinax les dijo que su emperador había muerto de causas naturales un tío de 30 años atlético joven que causas naturales son estos entonces no le creyeron pero parece ser que Pertinax un poco adelantándose a lo que haría luego Odillo, Juliano y a lo que harían todos los severos ya incluido Caracala etcétera es pagar a los pretorianos entonces 12.000 sextercios a cada uno y parece ser que estos pues bueno pues se conformaron y dijeron bueno pues esto es lo que hay pues vamos a conformarnos y a ver qué pasa yo aquí yo aquí quiero romper también una lanza en favor de la guardia pretoriana y es decir la guardia pretoriana admiraba a Cómodo ¿por qué? porque los tenía en un pedestal les pagaba bien vivían muy bien con Cómodo entonces para orquestar todo esto con el Senado yo quiero pensar y quiero suponer aquí hablando un poco de la lógica que el untar no fue necesario untar a toda la guardia sino untar al prefecto en este caso estaba Leto que era el prefecto del pretorio que estaba involucrado entonces si untas al de arriba los de abajo no tienen por qué enterarse porque a la guardia pretoriana no le conviene que caiga un emperador como Cómodo y que venga uno como Pertinax que lo que va a hacer es instaurar o volver al antiguo orden donde ellos vivían peor porque esto quizá puede ser un hándicap entonces no veamos a toda la guardia pretoriana como un ente corruptible y comprable sino que hablamos de comprar a la oficialidad a los que están en la cúspide porque pagar 12.000 extercios a cada uno podía suponer una ruina aunque tú fueras un hombre muy rico eso es lo que dicen las fuentes pero es cierto que yo lo que tengo según las fuentes es que dio 12.000 a cada uno y a los oficiales como que les dio más todavía pero para contentarlos pero me refería a la compra inicial a Leto y a todo esto para organizar todo esto luego sí que se vieron obligados a pagar porque quizá las circunstancias se les fue un poco de las manos ahora cómo justificamos todo esto quizá hubiesen tenido que ser un poquito más previsores si hubiese muerto envenenado hubiese quedado como más natural sí que puede ser que hubiese muerto por un infarto que era como más encubierto pero muerto en el baño cómo justificas tú eso si no es comprando y pagando es que igual Sergio no murió en el baño es que igual murió envenenado y los del baño van a la prensa cómo va a morir cómodo igual por ejemplo que Claudio envenenado no no morirá de una manera más indigna igual murió envenenado y estamos diciendo que un esclavo atlético lo mató fíjate tú no sé es que no te puedes fiar mucho es verdad es verdad bueno volvamos a Pertinax y a esa compra él compra la guardia petoriana pero se encuentra también una situación complicada porque Pertinax dura nada y menos porque claro él tiene que imponer una serie de reformas porque cómo ha quedado el erario público en esos 12 años que ha gobernado cómodo porque cómodo no se ha encargado de restablecer ese déficit o esa crisis económica que ya heredó de su padre ahora nos contesta Carlos pero yo creo que tú tienes más dinero en la cuenta corriente que no tenía Roma cuando murió cómodo no sé era una cosa ridícula eran 100 escenarios una cosa así no lo sé yo creo que es una exageración claro pero debían estar bastante vacías las arcas de hecho Pertinax no tenía margen de actuación con lo cual después de esto se dice que lo que tuvo que hacer es recortar el presupuesto en la corte porque tenemos que tener en cuenta que en general las cortes de los emperadores a partir de los antoninos ya empezaban a ser considerables ya no diremos las cortes por ejemplo en el siglo IV de estos comitatus o cortes itinerantes muchas veces que había en tiempos de Eucleciano Constantino y demás pero se podía comer el presupuesto no digo que fueran Versalles pero desde luego se comían el presupuesto entonces recortó el gasto en la corte con lo cual esto molestó a muchos altos funcionarios de la corte muchos eunuc no, eunucos no tanto todavía pero sí libertos que yo estoy en el bajo imperio pero sí libertos, etcétera gente ambiciosa Has dicho un poco y me ha venido a la cabeza llanarse y todas sus conformaciones queda poquito pero bueno luego lo que hace es la famosa subasta para conseguir dinero aparte de recortar el presupuesto de la corte es la famosa subasta de los bienes innecesarios o de los gaches un poco de cómodo pues los vende los subasta entre ellos los esclavos incluso favoritos de cómodo los tiene que vender y sacar dinero con eso se dice cuenta la leyenda que parece ser que Pertinax no vendió a todos los esclavos sino que se quedó con los que más le gustaban se los quedó para él y luego vendió al resto vendió todos los pues todas las cosas que tenía cómodo los subastó y luego también lo que hace es devolver todas las tierras que cómodo habían cautado a muchos senadores que se había exiliado les había ejecutado y se había quedado con sus bienes pues a sus familias lo que hace Pertinax para congraciarse con el Senado es devolverles todo lo que se les había expropiado en tiempos de cómodo pero les cobra un porcentaje por ello es decir venga te devuelvo lo que te ha expropiado cómodo pero te voy a cobrar un 10% un 5% y también es una forma que yo tengo de sanear un poco la hacienda entonces bueno yo creo que en ese sentido fue muy inteligente se gana el Senado pero también consigue un poco de dinero entonces bueno pues son las cosas que hice pero claro esto no gustó ni a los pretorianos evidentemente ni gustó tampoco a las clases altas corruptas que habían medrado a la sombra del gobierno de cómodo es decir no esos antiguos senadores sino estos nuevos corruptos estos hombres acostumbrados al pelotazo al enriquecimiento fácil que habían prosperado con cómodo pues claro de repente se les acaba el chiringuito digamoslo así y habían quedado desahuciados con lo cual la conspiración está en marcha en pocos meses en cuatro meses creo que fue en marzo murió al final de marzo estamos hablando del primero de enero no tenía malas intenciones a finales de marzo sí yo no le veo a Pertinax como un hombre avaricioso ni ambicioso que quisiera porque él ya tenía todo lo que podía tener un hombre rico un hombre bien posicionado entonces si acepta el digamos decirle a losa de convertirse en emperador porque en esos momentos aceptar quedarse un imperio como el que heredaría tras la muerte de Cómodo es más que nada un problema pero tú ya lo has dicho antes lo has definido como un hombre inteligente como un hombre versado no tenía nada más que ganar ya lo hizo por puro yo creo que por puro servicio por puro servicio a su clase que es el senado por supuesto y también a Roma es decir él no tenía más que ganar para qué quería más él tenía todo lo que quería era mayor ya pero es cierto que él lo que quiso es sanear la hacienda de Roma pero por puro afán digamos altruista o sea no tenía ningún tipo de ambición personal de eso se decía que era bastante tacaño eso sí y bueno y luego se dice que también que bueno que se le se le dijo que quizá podía dar nombrar César a su hijo se le dijo oye ¿por qué no nombras César a tu hijo y haces una dinastía? y él dijo no, no yo no voy a nombrar César a mi hijo hasta que lo merezca mientras no lo merezca no lo haré y su mujer Augusta y dice no, no mi mujer no va a ser Augusta ni mi hijo César o sea cuando lo merezcan y yo consideré oportuno pero no él no quería ni siquiera formar dinastía incluso él se podía considerar a sí mismo como un emperador de transición veo yo más que sí que él sabía que él no se declaraba un poco como el heredero de Marco Aurelio y lo que quería era arreglar la situación tal y como lo había dejado cómodo cara a una restauración o a una puesta a punto embellecer un poco Roma recuperar un poco la esencia del imperio de esa dinastía Antonina y bueno no tenía una pretensión personal no tenía una ambición ni una decir hostia es que tengo que ser emperador a toda costa porque la situación era bastante complicada como para meterse en un embolado como este de hecho en toda restauración cuando se restaura el régimen previo después de un altercado siempre tiene que haber un hombre que guíe digamos eso eso sí es un hombre que está una figura política que siempre está más expuesta por lo tanto se quema antes pero una vez que se queme ya lo deja todo a punto para que venga el siguiente eso lo hemos visto salvando muchísimo las distancias pero podemos un poco un poco hablar de Adolfo Suárez por ejemplo cuando esta segunda restauración borbónica que fue lo que vino después del franquismo Adolfo Suárez realmente tuvo una especie de función bueno pues de de congraciar un poco a todas las fuerzas vivas políticas del régimen del régimen franquista desde la izquierda hasta la derecha y bueno legalizó el partido comunista por un lado habló con las antiguas cortes franquistas para que se transformaran vamos a llamarlo así bueno cortes democráticas ahora se me echarán todos encima los de un lado y los de otro pero bueno ¿qué pasa? un símil correctísimo y luego cuando Suárez ya se quema año 82 ya ganan las elecciones quien tenga que ganar ya empezamos el gobierno socialista lo que sea pero Suárez tuvo ese papel que es el papel de guía es el papel que vemos en Les Valesa por ejemplo este líder del sindicato Solidaridad en la Polonia comunista cuando hay esa transición al régimen capitalista entonces Les Valesa tiene esa función de guía digamos de abrir los ojos al pueblo se quema antes evidentemente porque son personajes muy expuestos tanto a la prensa como a las críticas de derechas de izquierdas etcétera y una vez que ya desaparecen pues ya viene el régimen normal entonces en todos los cambios de régimen está esta figura política entonces yo creo que Pertinax fue un poco eso fue la figura que iba a guiar al pueblo de Roma a la restauración al nuevo momento político que le esperaba Roma que iba a ser tan bueno como el de los antoninos y Pertinax que estaba ahí para quemarse y de hecho se eligió un emperador de 66 años precisamente por eso para que hiciera su función y ya está no le dio tiempo ni de pensar en quien tenía que venir después eso fue el error quizá no se le dejó tampoco un tiempo un margen de maniobra y aquí no porque ahí estaba la conspiración claro y aquí Sergio y Carlos sí que ya pierden la catombe después de la muerte de Pertinax y aquí ya es un desastre si ya era un desastre hasta ahora con este hombre con el chavalín este que compra bueno con el senador este que compra y todo lo que sucede a partir de entonces esto sí que ya es es que ya se va de madre un poco el hecho de que tú imagínate que tú eres ahora vamos a avanzar un poquito más hablábamos previamente de un tema antes no hemos hablado Ángel y yo esta mañana esto sin Carlos entonces ahora también le vamos a poner un poco a prueba y vamos a ver si él piensa como nosotros como buenos senadores se ve que sos del senado yo es que soy más del siglo IV yo soy ya otra cosa bueno pero seguramente esto es simplemente una ucronía vamos a hacer una ucronía a ver yo soy Septimio Severo y estoy en Pannonia gobernando mi provincia tú eres Claudio Albino por ejemplo Carlos y estás en Britania gobernando Britania y tenemos a Ángel así que es así más oscuro de piel pero lo tenemos en Oriente en Siria lo tenemos como gobernador de Siria es Prestinio Níger uno negro y otro blanco Níger y Albino correcto tenemos a Níger Albino y a Severo podemos cambiar los papeles no importa no es porque quiera convertirme en emperador de Roma Albino me caía bien imagínate que estamos cada uno en nuestras respectivas provincias y nos llega la noticia del asesinato de Cómodo pero es que luego nos llega la noticia del asesinato de Pertinax porque pasan tres meses escasos en esos tres meses cuando quiso llegar la noticia a Oriente por ejemplo o a Pannonia bueno Pannonia estaba más cerca pero a Britania no sé si se habrían pasado tres meses pero cuando quiso llegar la noticia de ostras que ha matado a Cómodo y cuando quisieron enterarse y reaccionar seguramente ya había Severo ya estaba en las puertas de Roma y Severo yo estaría como soy el que está más cerca yo ya soy del que me voy a Roma porque es que a vosotros no se ha llegado ni la noticia de la muerte de Cómodo eso ya son cosas meramente claro tecnológicas de la época claro entonces mi pregunta es yo como gobernador tú como gobernador y Ángel como gobernador ¿qué estamos abogando? ¿somos pro Cómodo? ¿somos pro Pertinax? ¿acudimos a Roma o nos ponemos en un acuerdo o nos ponemos en un desacuerdo por lo que le ha pasado a Cómodo o por lo que le ha pasado a Pertinax? ¿dónde surgen nuestras diferencias? de opinión porque yo soy el primero que me entero y lo primero que hago es irme a Roma evidentemente me voy a Roma pero a lo mejor ya me voy a Roma con la noticia de la muerte de Cómodo no es que me vaya por la de Pertinax sino que ya es por la de Cómodo evidentemente las fuentes nos hablan de que después de la muerte de Pertinax los gobernadores de provincia que son los elementos esas figuras de poder que quizá fueron puestas en su día por Cleandro Perenne y compañía realmente esos cargos aunque sabemos que Septimio Severo fue un hombre que estuvo en muchas provincias que fue un militar de carrera estamos hablando de militares ya ojo estamos hablando de un cambio total de estructura ya no estamos asistiendo al emperador que viene de una casta de una familia o que es elegido como el sucesor más podríamos decir más óptimo más adecuado en el tema de la adopción ¿vale? ya no soy el hijo de un emperador no no somos gobernadores de provincias que tenemos cada uno nos giramos y decimos hostia cuántas legiones tengo estamos cambiando ya o estamos existiendo a un momento totalmente de cambio y de transformación entonces ahora es cuando surge el poder militar de verdad gobernadores de provincia hombres poderosos pero yo os lanzo la pregunta y abrimos un debate dudas vamos por cómodo o vamos por Pertinax o vamos por aprovecharnos de ese vacío de poder que queda o porque Juliano y los pretorianos han vendido el trono o lo han puesto a la venta yo creo que las provincias Sergio yo creo que las provincias podrían entender que Pertinax coja el poder porque seguramente era un hombre respetado por todos porque era militar las guerras marcomanas estaba allí siempre Pertinax quiero decir que era un militar era un senador quiero decir que podía navegar perfectamente en ambos mundos pero es que el vender el emperio por dinero y poner un emperador porque compra es que esto tiene que sacar de las casillas a cualquier persona que crea un poquitín del sistema nadie nadie va a estar de acuerdo con eso nadie ninguno de estos es más si alguien quisiera haber dado legitimidad a este personaje Didi Juliano que compró la púrpura no iba a tener él mismo legitimidad o sea estaba claro que estaba fuera de la ley este tipo entonces y luego en el caso de Albino si yo supiera fuera él se supone Albino siempre fue muy crítico con Cómodo de hecho hubo a mediados de la década de los 80 cuando gobernó Cómodo surgió un rumor de que parecía ser que Cómodo había muerto y bueno pues llegó un rumor a Britania y el propio este Albino escribió una carta al Senado felicitando al Senado por la muerte de Cómodo diciendo que bueno que se alegaba muchísimo y que ya era hora etcétera que pasa que luego era mentira porque era un rumor y al final Cómodo seguía vivo y entonces el tipo este Claudio Albino desde Britania tuvo que comerse sus palabras y dice ahí va si es que sigue vivo y bueno pues parece ser que se mantuvo muy con pinzas ahí la cosa muy muy precaria en Britania hasta que ya definitivamente murió Cómodo pero vamos Albino era anticómodo total y el propio Severo también tampoco sentía simpatía por el Senado pero lo que dice Ángel era muy partidario claro de Pertinax que era un militar y demás además Pertinax yo creo lo que hemos comentado antes ellos también lo verían como una cosa de paso cuando ellos dijeron bueno Pertinax vamos a dejarlo un poquitín a ver qué hace y luego ya en todo caso las legiones las seguimos teniendo ya iremos no era tan urgente efectivamente ellos estaban esperando y claro cuando ya habían dicho vieron que Pertinax murió Didio Juliano para los oyentes o espectadores que no lo sepan sabemos que es un tipo que en el momento que Pertinax fue asesinado porque Pertinax murió a los 86 días de gobierno Pertinax era un tipo muy culto en esa noche parece ser que iba a ir a un ludus era una especie de escuela a surtir a unos cursos a unas conferencias sobre filosofía y demás y al final pues despidió a la guardia pretoriana que le era fiel lo que decíamos antes que sí que había pretorianos fieles y les despidió se fue por la noche al ludus este a aprender un poquito pero luego parece ser que surgieron unos malos augurios no se sintió a gusto y decidió volver a casa entonces cuando volvió a casa claro se encontró que estaba solo porque él había previamente despedido a estos pretorianos fieles con lo cual al estar solo fue cuando el resto de la guardia se lanzó contra él y le asesinó entonces ante esto Didio Juliano que es el siguiente emperador estamos hablando de marzo del año 193 compra la púrpura a los pretorianos les ofrece dinero parece ser que estaban dentro de las murallas del petró del pretorio y ya estamos con el día de los pretorianos estaban dentro y parece ser que Didio Juliano desde fuera de las murallas del pretorio les decía a ver os ofrezco tanto y entonces había un pretoriano que estaba mirando desde la muralla y decía nos ofrece dos venga dos a ver cuánto queréis y estaba como por señas dirigiéndolo y a ver quién ofrecía más y al final parece ser que había varios candidatos y al final el que más ofreció fue este Didio Juliano Didio Juliano fue emperador y claro esto es lo que ven lo que decíamos antes los emperadores de provincias perdón los gobernadores provinciales tenemos una cuestión aquí que nos dé un comentario que nos deja un ya sentimos no poder responder a tantos comentarios como estamos haciendo pero realmente es que si nos paramos a responder a todas las preguntas que se van acumulando cortaríamos el ritmo del programa yo creo que llevamos un ritmo muy bueno y que hay muchos temas de los que tratar y ya os pedimos disculpas a los video oyentes de no poder responder todas trataremos de ir arrojando luz a algunas de ellas y a lo largo de la semana pues ya intentaremos responderlas también esta me llama la atención porque Hone Racing Rayito nos dice las categorizaciones absolutas me parecen un error están hablando de Cómodo y dice Cómodo sería un mal emperador pero hubo otros emperadores y otras circunstancias que llevaron a la gran crisis del siglo III pensar que con la muerte de Cómodo y Pertinax llega el desastre dice las crisis no llegan de la noche a la mañana todo es un proceso mucho más amplio y complejo realmente nosotros estamos hablando claro estamos diciendo eso y todavía no hemos entrado en una crisis por un hecho puntual sino que todo esto son causas son motivaciones son situaciones que lo que están haciendo es provocar algo mayor pero de momento no estamos todavía en una crisis abierta estamos en circunstancias en movimientos en cambios en transformaciones que originarán una crisis posterior ¿no? es esto lo que más o menos queremos dar a entender con este programa de hoy todavía no ha llegado la crisis y aparte de haber crisis es una gran transformación con procesos muy traumáticos que vendrán en un par de décadas realmente aquí estamos analizando de causas hablando de causas es cierto que sí que es cierto le digo a Jone que es un le conozco de quien me hace comentarios a veces en mi podcast desde aquí aprovecho para saludarle es cierto que nos estamos centrando quizá demasiado en causas políticas no pasa nada es decir hay causas económicas y causas principalmente económicas también hay cambios sociales muy importantes cambios en las mentalidades también en la religiosidad en el sentir popular que se verán acrecentados a medida que la crisis vaya avanzando ya digo en un par de décadas pero bueno en principio estamos sobre todo con causas políticas estamos hablando ahora de Cómodo de los sucesores de Cómodo que son estos dos Pertinax y Didio Juliano y de la reacción de los gobernadores provinciales cada uno de los cuales tenía varias legiones detrás entonces claro empiezan a posicionarse y empiezan a hacer sus apuestas nada más entonces pero bueno tendremos tiempo esto para para seguir insistiendo un poquitín que sí que es verdad que son causas políticas pero también son causas dijéramos sociales o de movimiento social estamos hablando ahora hemos hablado de Albino estamos hablando de Severo y de Níger ninguno de estos era romano ni tenía descendencia romana ni tenía descendencia bueno me parece que romano quieres decir romano de Italia ¿no? sí 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 me parece que Níger sí que era de por allí pero Níger sí era de orden de puestres eso sí claro me estoy refiriendo de que toda esta manera de ver Roma se va perdiendo Sentinio Severo era no tenía que tenía que ver con Roma era africano me parece no sé si fue a Roma igual pasó pasó un día de visita y dijo uy qué bonitos los acueductos y siguió en la guerra este desapego a Roma esta Roma republicana que existía este que la ciudadanía romana lo identificaba con algo romano esto hay un desapego todos estos soldados que hemos dicho también que antes eran itálicos y querían su Roma y tal estos soldados que vienen con Sentinio Severo por ejemplo son de Pannonia son de Liria a ellos Roma les da igual quieren a su caudillo quieren a su jefe asistimos entonces ahora me lo habéis puesto a huevo es que me lo habéis puesto facilísimo estamos asistiendo entonces a un panorama similar al del siglo I antes de Cristo en esta tardo república que tanto nos gusta a nosotros en ese momento en el que digamos son los hombres los que tienen el poder y son los grandes generales los que llevan sus ejércitos y los que deciden el destino político de Roma es una Roma muy diferente porque es una Roma muy expandida es verdad que lo que dice Ángel de que el que está en Pannonia o el que está en África o el que está en Siria quizá nunca ha visto Roma ni ha puesto un pie en Roma en el siglo I sí que es verdad que tanto César como Pompeyo como Craso como Lépido como Octavio y luego Marco Antonio sí que son nacidos en Roma y que son en Italia son itálicos pero la circunstancia es la misma estamos asistiendo quizá a un momento de cambio que nos recuerda a esas guerras civiles a esos periodos de crisis que hubieron en el siglo I antes de Cristo donde los ejércitos o los grandes hombres los grandes prohombres de Roma tenían sus propias legiones y decidían el de curso y el destino de la situación global es más bestia es más bestia Sergio porque las guerras civiles romanas de la tarde república eran todos itálicos como mínimo eran de allí pero esto ya ni eso es otra cosa es más grande porque ya tenemos un imperio mucho más grande y están entrando a formar parte pues uno desde Britania otro desde Pannonia y otro desde Siria entonces estamos asistiendo a una guerra civil primero de una magnitud muy grande y con un concepto diferente que ya no es una guerra por el control de Roma sino que es por el control del imperio y ya estamos asistiendo un fenómeno más global porque ya hay tanta gente ya que forma parte pero que un gobernador de provincia de Pannonia que hasta ese momento o el de Britania o el de Siria hasta ese momento prácticamente ni se han preocupado de lo que estaba ocurriendo en Roma a ellos les llegaban las órdenes ellos regían quizás sus provincias pues como un podríamos decir un reino independiente porque realmente ellos son la autoridad máxima en esa provincia se deben a un poder central pero ellos en su provincia yo pienso que hacen y deshacen a su antojo porque ellos son los que se encargan de proteger el Limes no viene uno de Roma le dice tú tienes que proteger el muro de Adriano así o la frontera de Pannonia Danoviana la tienes que proteger así o tú contra los partos tienes que no, no ellos son auténticos reyes dentro de su provincia sí son una especie de reyes locales satrapas yo los llamo sí una suerte de satrapas yo los llamo señores de la guerra estos señores de la guerra y tal pero sí es una cosa muy parecida y de hecho luego después de ellos al final el que triunfe en el caso del siglo I bueno quiero decir la Tarta República el que triunfó fue Octavio pues aquí triunfa Septimio Severo y al igual que el primero establece dinastía Octavio pues Septimio Severo establece la dinastía también fue una dinastía en la cual el elemento más valioso de ella fue el primer digamos el primero de la dinastía que fue en el caso de Augusto porque luego los demás pues no fueron tan valiosos a lo mejor como Octavio tampoco tenían su experiencia eran más meros herederos y aquí pasa un poco lo mismo porque ten en cuenta que luego después de Septimio Severo vinieron sus hijos y sus descendientes y la verdad es que fue muy parecido porque Jeta y Caracala eran dos emperadores que supuestamente estaban destinados a gobernar los dos a co-gobernar y se mataron entre ellos uno mató al otro directamente y luego los que vinieron después que fue este Eliogávalo esta especie de no sé cómo denominarle y luego ya Alejandro Severo que fue un emperador muy bien intencionado pero bajo las faltas de sus madres de sus tías y abuelas entonces esto es lo que hay y después ya en vez de venir una siguiente generación un poco más estable como fuera mejor los Flavios pues vino ya la anarquía pero también por circunstancias muy distintas porque en el momento en el que acabaron la dinastía de los Julio Claudios y llegaron los Flavios Roma todavía estaba en un momento de expansión entonces todavía podía digamos enmascarar esta crisis política con bueno pues con unas conquistas que reportaban un montón de beneficios a Roma con un comercio bollante etcétera con unas mentalidades con un culto fívico muy arraigado todavía en la vieja Roma mientras que ahora mismo después de esto lo que está ya lo que vemos cuando acaba la dinastía de Septimio Severo es que Roma había llegado al límite de su crecimiento y no había ya más que hacer entonces ya está ya está crisis por muchos motivos sí como hemos dicho que había 20 euros en la cuenta bancaria de Roma había 20 euros y llega Pertinax intenta un poco arreglarlo no puede en cuatro meses no lo dejan lo matan llega a este vídeo lo mismo no lo han dado tampoco porque también lo matan rápido en cuanto se vieron pero es que luego con todo esto destrozado nos encontramos una guerra civil entre estos tres personajes entre uno y el otro y el otro otra vez a matarse entre regiones con lo cual otra vez la economía destrozada si algún bárbaro hacía una rafia por ejemplo en la frontera quien iba por él nadie yo no te voy a decir una inversión pero una rafia toda esta gente que teníamos aquí en nuestra frontera que haría abandonar la frontera se iría hacia adentro quiero decir que las decisiones políticas aunque sí que realmente hablamos de política también afectan al Limes también afecta al desapego de la gente las personas romanas de bien ya no querrían ir al ejército tampoco porque no lo verían propio no lo verían suyo verían otra cosa de hecho fíjate si luego se quedaron desatendidas las fronteras que cuando Septimio Severo ganó esta guerra civil a sus dos contrincantes las fronteras quedaron hechas un desastre y luego Septimio Severo básicamente dedicó el resto de su largo reinado a arreglar estos pequeños desperfectos o entuertos que se habían creado sobre todo en Oriente al calor de la lucha con Níger y en Britania de hecho Severo murió en Britania murió en Eboracum al igual que Constancio Cloro unas décadas después murió allí precisamente haciendo frente a los pictos que eran los moradores de más allá del muro de Adriano precisamente porque había quedado esa zona desatendida en el momento en el que Albino se marchó de allí a luchar contra él entonces esta guerra civil tuvo una consecuencia clara que es tenemos un emperador único de nuevo pero las fronteras están en un desastre claro porque nos hemos dedicado a luchar entre nosotros en vez de a fortalecer las fronteras porque en este primer momento cuando Severo va a Roma y a reclamar la púrpura o decir oye que pasa con los pretorianos que pasa con el senado que pasa con la compra de la toga púrpura esto no puede ser él lo que hace es pedir que le entreguen a Didio Juliano o decir a este me lo sacáis de en medio porque me sobra él ya tiene esa idea de imponerse al resto de candidatos porque yo imagino que en ese momento quizá ya es consciente de que se va a entablar una guerra civil lo primero que hace es pactar con Clodio Albino le dice oye Clodio que mira que yo te nombro César e instauramos una dinastía vale lo que sea yo te nombro a ti heredero mío y ahora Clodio tonto no era porque conocería yo entiendo que entre todos estos se conocerían y sabrían de qué pie cojeaba el uno y el otro entonces dice vale yo me conformo de un momento con que me nombres César yo dejo que tú te vayas a por Níger a Siria os dais de hostias los dos y luego yo entablo buenas relaciones con el Senado porque prácticamente Septimio Severo no fue inteligente en el sentido de que también se puso de culo al Senado si si Septimio Severo además el Senado nunca tuvo aprecio por Septimio Severo porque le consideraba muy autoritario entonces él quería mucho más a Clodio Albino en Britania aparte que Clodio Albino era itálico era el único itálico de todos era el más romano por así decirlo mientras que los otros dos eran un par de africanos ¿Níger era el africano? eran Níger y Níger y el africano y Severo y luego Clodio Albino en Britania era itálico era itálico entonces claro era más cercano al Senado encima ya digo que este este Albino fue el que escribió la carta al Senado alegrándose por la supuesta muerte de Cómodo o sea era anticómodo total con lo cual tenía unas buenas relaciones el Senado además se encargaba de ello porque escribía cartas tenían una buena relación y el Senado desde un principio apostó siempre por Albino con lo cual bueno pues Severo se fue este africano se fue a luchar contra este otro africano a Siria y demás lo primero que hizo Septimio Severo es cierto es llegar a Roma acabar con Didio Juliano con este emperador que había comprado la púrpura claro este Didio Juliano pues no supo defender la capital de hecho todo el mundo sabía que venía Severo con sus terribles legiones panónicas gente curtida gente ruda que venía de luchar en mil frentes contra las tribus germánicas y de repente aparecían estos soldados super rudos aparecían en Roma de repente legiones de esta gente y claro Didio Juliano digo yo que tengo aquí tengo aquí a los vigiles y poco más y encima muchos de ellos pues bueno no sé poco más tendría entonces al final de hecho lo tenía apuntado por aquí las fuerzas en las que tenía pero incluso para preparar la defensa de la capital se dice que puso a los pretorianos a bueno pues a murallar un poco Roma o a defenderla a establecer ciertos torres murallas muros etcétera y a los pretorianos no les hizo ninguna gracia claro que tuviera que estar aquí picando pero bueno encima me manda a picar este hombre y parece ser que ya estuvieron muy en contra de él y luego se dice que incluso utilizó a los elefantes del circo que son al fin y al cabo son animales circenses acostumbrados a hacer piruetas pues les puso aquí todos los elementos todos los pertrechos militares necesarios y les lanzó al frente o les intentó enseñar a luchar como si fueran los elefantes de Aníbal y claro un elefante pues en cuanto oyen los primeros gritos de batalla los caballos las lanzas los pilum por ahí volando pues enseguida se dieron la vuelta y bueno pues no no estaban hechos para la batalla entonces fue un desastre al final Didio Juliano lo que hizo fue cuando Severo estaba en Rávena se dice que Severo acudió tan rápido a Roma que sus hombres ni siquiera se quitaban la armadura o lo que llevaban para dormir o sea que dormían lo necesario dos horas ni se quitaban decían eso es una exageración pero como que lo hicieron rápido llegaron a Rávena y ahí en Rávena Septimio Severo recibió una embajada de Didio Juliano diciéndole que bueno que le ofrecía la posibilidad de ser César es decir si quieres puedes ser co-emperador conmigo ¿vale? ¿qué te parece? ¿cuál fue la respuesta de Septimio Severo? Septimio Severo cortó la cabeza del mensajero y se la envió a Didio Juliano dice esta es mi respuesta de ser co-emperador contigo maldito traidor y al final se presentó en Roma si yo hubiese sido Didio Juliano hubiese aprovechado la ocasión para ponerme para poner pies en polvorosa esa velocidad de Septimio Severo quiere decir que no iba también un poco pensando en que Claudio Albino pudiera llegar antes que era Roma y el que llegara primero a Roma sería el el emperador legítimo el que pudiera reclamar el primero que llegue sí lo puede reclamar de hecho el primero que llegue va a ser el primero que acabe con Didio Juliano con lo cual el primero que acabe con este traidor va a ser el emperador legítimo porque yo estoy acabando con una persona ilegítima que ha acabado con la vida de Pertinax y es más lo primero que hizo fue lo que hizo fue ¿cómo se llama esto? cuando tú coges y das permiso a los soldados y les dices que se vayan para su casa los licencias bueno pues fue una licencia deshonrosa por supuesto puesto que privó de las armas a la guardia pretoriana que estaba que son los que habían ofrecido al trono al mejor postor gran movimiento un movimiento inteligente la guardia del pretorio recordad que en los últimos años habían sido los que vendían los que ponían deponían entonces ¿qué hay más inteligente que aparte de asustar al senado y acojonarlo vivo con la muerte de Didio Juliano y con esos mensajes de rollo te envío la cabeza para que sepas que vengo con todas mis lecciones encima me cargo a la guardia del pretorio la deshonro la envío a sus casas y pongo a mis pretorianos a mi propia guardia pretoriana que eran panonios claro que eran tipos rudos fieles a mí no a Roma o a lo mejor menos a Roma pero sobre todo fieles a mí o sea nunca voy a tener yo nada que perder o nada que temer de esta gente cuando yo me vaya de Roma porque tenía que irse rápidamente por sus enemigos de Asia y de Britania voy a dejar a esta guardia pretoriana aquí que es fiel a mí y demás entonces bueno pues eso es lo que hizo y también lo que hizo fue directamente asesinar a los perdón ejecutar a los asesinos de Pertinax a la guardia pretoriana la licencia pero los pretorianos exclusivos que habían acabado con Pertinax esa noche que él se fue al ludus y demás a esos los ejecutó directamente entonces bueno busca la legitimidad asociarse a Pertinax vengador de Pertinax hostia os habéis pasado yo soy un emperador soy militar soy un nuevo emperador pero no voy a permitir que cuando yo me vaya de aquí el caos vuelva a reinar entonces lo que quiere es estoy viendo estoy viendo ese tío severo bajando un poco como César es que me estáis obligando si yo estaba allí en Pannonia tranquilo me estáis obligando así es que él como diciendo sí es un poco el destino no me queda más remedio de hecho se dice que luego él ejecutó por supuesto a Didio Juliano que envió unos asesinos o parte de su tropa bueno a uno de sus hombres militares a su casa a que le asesinaran le apuñalaran le ejecutaran y dice Dion Casio que las últimas palabras de Didio Juliano este hombre que había comprado la púrpura fueron pero que he hecho yo que mal he hecho esas fueron sus últimas palabras entonces bueno pagar pagar por la púrpura que he hecho yo decía si es que yo no he hecho nada decía yo si es que no lo compré ¿por qué me matáis? eso decía eso dice porque había otros candidatos también había hubo más candidatos que ofrecieron dinero para convertirse en emperadores fue el que más ofreció de hecho era un senador bastante honorable hasta entonces sería un corrupto lo que decimos que pienso que los senadores no eran corruptos pero evidentemente la vida que tenía este hombre anterior bueno pues fue un senador bastante honorable al menos entonces bueno no hay muchas fuentes sobre él pero bueno no llamaba la atención demasiado o sea no era un creandro ni era un pero bueno lo que sigue es cierto que antes Septimio de Severo antes de abandonar Roma cuando ya se fue a por sus enemigos dejó hasta Guardia Pretoriana y se marchó rápido por dos motivos uno porque apremiaba acabar con Níger Níger estaba ya preparando movimientos ya en Asia ya se le había proclamado emperador ya se o sea sus propias legiones ya le habían proclamado emperador en Oriente y Oriente era una región muy o sea Siria era una región muy rica con muchos recursos con mucha capacidad de mover tropas entonces suponía una amenaza más seria por eso él prefirió declarar o nombrar César a Albino y decirle me voy primero a por el otro que me supone más riesgo porque en este caso la amenaza más clara era Níger además también Sergio quizás también lo escogió porque en Siria bueno en el frente oriental había 12 legiones este tío creo que ha movido 9 no tenía tantas aquí Albino en Britania tenía 3 o 4 Albino tenía 3 en Britania había 3 siempre la Vitri la Valeria y la segunda Augusta él tuvo 4 luego tuvo 3 y luego se le unió la en Lugdunum vino la legión de Hispania y se le unió cuando ya cruzó el canal en la Galia se le unió muy bien y el otro tenía 9 legiones el hecho tenía 12 no sé si todas no sé si todas le apoyaron pero allí en Siria había 12 porque era un frente muy importante y se llevó 9 legiones claro pues tengo que ir hacia allí plantearme recoger todas las que pueda de pues ya de Dacia y de otro frente para hacerle frente a yo creo que es un movimiento inteligente ¿y qué pasa con bueno es que me duele decirlo porque es una una ciudad a la que yo le tengo muchísima estima es la que será la futura capital del imperio de de Oriente ¿no? y ese escollo ¿no? se convirtió en un escollo para Septimio Severo una ciudad que resistió el el ataque ¿no? que se posicionó claramente a favor de Níger que reconoció a Níger como el heredero al al trono de Roma al al imperio y fue Bizancio ¿no? en aquel entonces Bizancio todavía la podemos llamar Bizancio no eran Constantinópolis todavía ¿no? era Bizancio y fue un escollo ¿no? ¿verdad? porque lo defines también muy bien en el en la en esa trilogía que le dedicas a los a los Severos la trilogía que es a Septimio y a y a sus hijos ¿no? es sí la trilogía Septimio Severo luego ya sus hijos dedican los tres episodios luego hay más capítulos que tú les dedicas a Caracala a Jeta a Macrino y a a a Yogábalo 1 o a Caracala bueno a Caracala antes que os recomendamos desde aquí que sigáis para profundizar más en todo lo que estamos hablando que os pongáis ya inmediatamente cuando acabe este programa os pongáis el capítulo cero de 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 del ocaso de Roma y y que lo sigáis porque aparte que están muy muy bien narrados son bastante cortitos y bueno en un par de días los tenéis todos escuchados hasta el punto en el que lleguemos ¿no? pero que esta trilogía de Septimio Severo me gustó mucho estos tres episodios que le dedicas y narras muy bien la resistencia de Bizancio y y esa campaña en Oriente ¿no? que fueron fue bastante rápida ¿no? realmente tampoco Níger no yo esperaba que que con las legiones que tenía y con el poder que podía tener que se hubiese opuesto un poco ¿no? incluso hay algunos autores que le tacharon un poco de cobarde ¿no? de irse hacia atrás hacia la retaguardia dejar Bizancio vendida también cuando puede ser un punto bastante importante de resistencia y aquí no sé si hubo un mal planteamiento o se asesoró mal Septimio Severo era tan terrible sus generales sí que sabemos que eran muy buenos ¿no? los generales Septimio Severo tampoco solía estar presente en sus batallas eran sus generales pero era un buen bueno pues era un buen se sabía rodear de buenos generales él mismo también era militar pero bueno si puedo tener un buen asesoramiento pues mejor el caso es que Severo salió de Roma rápido también es cierto primero porque apremiaba las cosas en Oriente y también porque en Roma parece ser que sus legiones panónicas estaban liándola allí o sea la población civil en Roma respiró cuando se fuese Severo porque lo que estamos lo que me estoy refiriendo cualquier persona itálica de legiones anteriores cuando llegaba a Roma llegaría a su hogar llegaría a su casa llegaría a sus templos llegaría a sus dioses ¿no? estos de Pannonia llegaron allí y a los romanos lo vieron pues como carnaza de cualquier otra ciudad es un cambio de mentalidad muy importante muy muy buen dato eso es verdad les verían como débiles como gente bueno que yo vengo aquí de las fronteras no está en Roma en mi vida igual ni les entendían casi porque luego yo estoy seguro que muchos de los soldados y muchos de los auxiliares también por supuesto hablarían o bien latín o sus propios dialectos o sea realmente no estaban nada romanicados y veían a esta gente que estaban aquí pues claro cometieron todo tipo de atropellos contra la población civil cabe recordar si acaso que en esa época ya el final de los antoninos los militares prácticamente las legiones de Roma legionarias se suplían de ciudadanos romanos pero estos ciudadanos romanos eran hijos de militares que vivían al lado del campamento o sea no era no había mucha migración ya en esa época antes sí antes eran itálicos pero allí prácticamente ya se cubrían de los canabaes y estos eran de esa tierra y ya está y yo Roma pues era pues eso el ejército se abría Roma y no entendían nada más y esto es una cosa muy importante porque ya Roma no es no la tienen en el corazón para que me entiendan ellos luchan por un imperio este imperio se va moviendo como hemos visto hacia las provincias en este caso hacia el norte va abandonando un poco Italia para que nos entendamos con lo cual no ven igual las cosas lo ven de otra manera que esto se va a notar luego sí, sí, sí eso es verdad que se crían más en estas tierras fronterizas en estos canabaes que tú bien dices y demás y claro para ellos Roma era bueno pues la capital del imperio pero era un poco la capital emérita por así decirlo una capital que cada vez tenía menos importancia pero es cierto que si es como para un señor que vive en Minnesota o en Carolina del Sur pues Washington pues es una cosa que es la capital pero nunca he ido a ella ni sé cómo es pues igual Roma para ellos yo todavía diría yo todavía diría más una persona que ha nacido aquí por ejemplo en España y le dicen que la capital de Europa está en Estrasburgo ni Estrasburgo ni los alrededores o sea no les deseo nada malo pero no lo siento mío ni de eso ni de siquiera me entiendes nos pasaría eso efectivamente pues esto fue lo que hicieron bueno vamos vamos a no sé si siempre lo digo este siempre os doy el dato es que llevamos dos horas catorce catorce minutos de programa y todavía y todavía no es sentirla y todavía es sentirlo bueno sí porque hemos dicho que nos habíamos propuesto llegar hasta hasta el final de la guerra civil y hasta tiempos de hasta la muerte de Septimio Severo ¿vale? yo creo que vamos por buen camino podemos dedicar estos 20 minutos que nos quedan hasta las 8 y luego si nos da tiempo trataremos de responder algunas preguntas porque he visto que se han generado incluso debates entre oyentes sobre el papel de la guardia pretoriana sobre cómo trataban sobre si eran realmente tan tan influyentes la semana hace dos semanas estuvimos hablando con Arturo Sánchez Sanz que tiene el libro de pretorianos la élite del ejército romano hablamos sobre todo de esta leyenda negra sobre los pretorianos sobre que no fueron tan determinantes sino más que en momentos puntuales este es precisamente un momento puntual un momento de esos que hablábamos entonces sí que es importante destacar que fueron influyentes pero también es verdad lo que hemos aclarado antes que no fue toda la guardia pretoriana estamos hablando de nueve cohortes de una cantidad de hombres que los que si untabas al de arriba pues ya tenías toda la guardia untada o a lo mejor estabas untando una cohorte que era la más cercana al emperador y no hacía falta que los demás formaran parte de la conjura entonces queremos dejar claro un poquito esto el tema de las lealtades el tema de la figura de las guardias de corpos del peligro que suponen del riesgo que pueden suponer entonces se ha generado un debate pregunta respuesta con algunos de nuestros videollentes recordemos a los videollentes que la guardia pretoriana intervino dijéramos con Domiciano allí y luego ya no volvió a intervir hasta cómodo estamos hablando de 100 años y durante estos 100 años pues se comportan relativamente bien o sea quiero decir que si hay épocas en las que la guardia pretoriana aquí dipone pero hay otras que no 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 aquí jugará un papel determinante evidentemente ahora lo primero que hace Septimio Severo es poner a sus propios pretorianos pues porque es consciente de que los últimos años pues han sido un poco convulsos en cuarto a la guardia del pretorio entonces él lo que hace hábilmente es dejar a esta gente fuera dejar a los suyos controlo la capital controlo al senado también que luego más adelante lo hará con la instauración de sus tres legiones para las campañas partas también dejará una cantonada en Alba eso es un movimiento puramente estratégico de decir vale yo me voy a Partia y luego me voy a Britania pero si tenéis aquí una legión entera de leales a mí que en cualquier momento que os paséis de la raya va a pasar esto pero sí que es verdad que el movimiento de instaurar a su guardia del pretorio es determinante luego lo que pase con sus hijos pues ya será otra cosa porque se escapará de las manos ya luego tenemos otras figuras que ya intervendrán y que obviamente lo que decíamos con Perenne o con Cleandro el papel de prefecto del pretorio el puesto el cargo de prefecto del pretorio es que tienes el poder tan a mano si tienes un emperador títere porque si tienes a un septimio severo ¿quién osa levantarle la mano a un septimio severo o hacer las cosas? bueno fue ¿cómo se llamaba el prefecto de septimio severo? el prefecto del pretorio Plauciano ¿no? Plauciano Plauciano fue su prefecto del pretorio que luego también fue prefecto del pretorio en tiempos de Caracala entonces Plauciano fue un elemento de poder pero sabía muy bien que el que estaba por encima era septimio severo y que con septimio severo no se jugaba si tienes un emperador poderoso un emperador atento y que está a lo que tiene que estar que es un tío contundente tú como prefecto del pretorio no vas a osar nunca sobreponerte a él ahora ¿qué pasa? que con emperadores débiles el prefecto del pretorio es cuando se convierte en un elemento poderoso lo fue Sejano con Tiberio lo fue el de Domiciano y lo fue el de Cómodo ¿vale? un tiempo de Cómodo pero porque dejaron dejaron hacer también esos emperadores entonces queríamos aclarar un poquito un poquito esto no sé si estáis de acuerdo conmigo aparte que luego ya llegará un momento que dejen incluso de ser útiles estos estos pretorianos cuando ya directa de Constantino acabe con ellos creará otro tipo de cuerpos distintos pero digamos que las nuevas circunstancias ya requerían un tipo de protectores distintos para volver un poco Bizancio aguanta dos años Sergio pero se la cargan que lo sepas y bueno fue muy duro pero ya está y Nigen la verdad que cae bastante rápido y aquí Septinio se dedica a expandir que lo has dicho creo al principio que se expande hacia hacia allí Mesopotamia y se carga bueno tiene allí un montón de esto es posterior ¿no Carlos? primero él vence a Níger y luego vuelve la vista hacia Britania primero vence a Níger ahora hablamos de todas formas tengo que salir un minutillo si me perdonáis habláis entre vosotros perdona y vuelvo en dos minutos ¿vale? vale creo Sergio si creo Sergio si no que nos corrija un poco que en este cuando se carga Níger ya tiene unos pequeños problemas allá que se tiene que dedicar unas sublevaciones o algo ¿no? sí, muy bien pero no son los partos ¿no? no son los partos creo que es Armenia y esta gente de por ahí algún reino vasallo que aprovecha esa circunstancia de guerra civil parece que le llega algún movimiento del Senado tú sabes estas conjuras que hemos dicho antes ¿no? de Senado y Albino y hacer otro movimiento inteligente que dices tú de este hombre que es que deja de ser César Albino y dice a su hijo cara a cara que será César y eso evidentemente precipita la segunda parte de esta guerra ¿no? Níger eliminado y ahora este hombre pues claro se levanta también contra la entonces yo entiendo aquí que Septimius Severo una vez tiene ya la situación controlada en Oriente o semi controlada por lo menos tiene ahí por los pelos dejará yo que sé alguna legión allí se volverá para Italia en Italia dirá que donde dije César te digo que ya no eres César que ahora Caracalla es mi César entonces eso es lo que hace es provocar a Albino ¿no? lo que hace es provocarle para que entre en el juego ¿no? que Albino yo pienso que en esos momentos ya se lo vería venir yo no pienso no veo a Albino como un ingenuo que se creyera que a lo mejor Albino pensaba que esto lo planteábamos fuera de micrófonos Albino pensaba que que Níger y Severo se matarían entre ellos mutuamente y él se quedaría como el único candidato creo que uno tenía nueve legiones y el otro tenía igual no sé doce o trece o sea y Albino tenía cuatro o podía por lo pronto tenía cuatro no sé si quería con ventera más pero tenía cuatro y esto es una cosa muy importante para empezar cualquier guerra y seguramente estaría asesorado además por el Senado que tenía muy buenas relaciones por él y seguramente el Senado que no tenía ningún tipo de simpatía por Septimio Severo y menos después de lo que sus tropas habían hecho la ciudad además más luego Níger exactamente igual que le veían casi como una especie de sátrapa oriental que además estaba recibiendo regalos de muchas de las ciudades locales para ganarse el favor de Níger y demás pues bueno pues el propio Senado y el propio Albino en Britania dirían bueno que se maten entre ellos efectivamente y luego el que gane de los dos que alguno ganará seguramente quedará muy debilitado y cuando esté debilitado el ganador pues ya te lanzas sobre él y le vences de hecho yo no sé hasta qué punto pero es cierto que la batalla que luego y final que tuvo Septimio Severo con Albino en Lugdunum fue una batalla terriblemente reñida o sea no fue es cierto que tenía menos legiones pero bueno ya llegaremos a eso estamos a las puertas simplemente habíamos dicho Carlos que habíamos hablado de esto de que parece ser que cuando Severo controla un poco a los armenios a todos esos reinos de los roes parece que es uno que queda por ahí al norte de Mesopotamia él lo que hace es volverse hacia Italia encararse ya con Albino y lo que hace es decirle que ya no es César sino que el que va a ser César es su hijo claro claro efectivamente entonces digamos que fue bueno pues fue una forma yo creo de declarar un poco la guerra ya a Albino y seguramente Albino se lo esperaba es decir yo no creo que Albino bueno pues digamos que él ve que ha sido ganador ha vencido a Níger de hecho las batallas con Níger fueron tres fundamentalmente que fueron la de Fífico esta batalla en la cual destaca este anulino que decíamos que era un general hispano amigo de Septimio Severo y que fue un gran general luego la batalla del lago Ascania y luego por fin la batalla de Ipsos que fue en mayo del 194 que fue la derrota definitiva de Pestenio Níger que cada vez se iba metiendo más dentro del continente asiático se iba retirando iba retirando posiciones hasta que ya al final en torno a Antioquía ya pues se pierde estaba sentado en esta ciudad hasta le abandonaron tropas y todo sí 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 desertaron y demás incluso las propias ciudades ya no le querían le veían como un perdedor incómodo y querían quitárselo de encima porque sabían o temían la reacción del Septimio Severo a todas las ciudades que le apoyaron como por ejemplo pasó con Bizancio Bizancio luego cuando entró por fin después de dos años de sitio pues asesinó ejecutó a muchos de los que habían participado en la heroica vamos a llamarla así defensa de Bizancio para que Sergio no tenga tanta pena se las cargaron y las rehicieron nueva y más bonita más nueva y más bonita oye una cosita sobre Anulino que me parece un personaje súper interesante voy a dejar colgado aquí un enlace en los comentarios para nuestros oyentes nuestros video oyentes que es un artículo del blog de historia y Roma antigua de nuestro querido amigo Federico Romero que habla un poco sobre este personaje sobre la evolución sobre su relación con Septimio Severo y lo publicó hace me parece la semana esta misma semana la semana pasada era de Granada más bien que ni anillo al dedo porque me parece que es una figura súper importante para entender un poquito este momento mientras vosotros acabáis continuéis de comentarlo yo voy a dejar aquí en los comentarios el enlace de Federico y seguimos si lo hacemos así un poquitín rápido si no me corrigen Albino coge sus legiones sus tres legiones la Vittrix la Valeria Vittrix y la segunda Augusta pasa a la Galia supongo que esperaría que se le unieran más legiones pero no le pasó la séptima gemina de aquí la legión hispana si ya está y estas cuatro y todo lo que pudo conseguir de otros auxiliares y con eso se puso tuvo unos éxitos primero bastante buenos para él con legiones que en principio parecía ser que iban a ir allí con Severo pero él las pudo interceptar y se plantea la batalla gorda en Luntunum en Luntunum que antes él había tenido una victoria contra cierto Lupo que era uno de los que vamos que los que comandaba una de las tropas del Rin y Severo había mandado un mensajero según se acercaba hacia Occidente para decirle a este Lupo que se uniera a él entonces Lupo según descendía desde el norte fue interceptado por este Albino y parece ser que le venció o sea que bueno tenía la moral alta pero bueno se plantan allí las legiones panónicas y seguramente todas estas que hubieran podido recuperar de Oriente y estas cuatro legiones que eran legiones también potentes y creo que la batalla duró dos días y se matarían allí de gente y muy igualada fue terrible de hecho se dice no sé si lo dice Casio que fue una de las batallas más sangrientas de toda la historia de Roma y que más víctimas dejó de hecho se habla de 50.000 muertos en el campo y que no sé si involucró claro una exageración pero no sé si se hablaba de 300.000 personas o 200.000 una barbaridad o sea exagera un poco de un caso pero no sería pero 60.000 o 70.000 por cada bando perfectamente imaginar en este momento ahora después de la guerra en Siria la guerra en Oriente y la guerra la batalla de Lugdunum las legiones que se perdieron también en en estas del Rhin que bajaron a acudir en ayuda de Septimio Severo imaginaos cómo estaban las fronteras entonces en qué estado quedaron las fronteras yo no sé qué pactos de última hora harían con las confederaciones y naciones germánicas de más allá del Limes para que se mantuvieran tranquilos y a la vez ya te digo bajo mínimos y con unas guarniciones low cost digámoslo así para guardar un poco el Limes mientras se peleaban entre ellos pero luego Septimio Severo ya digo tuvo que volver a Britania tuvo que volver a Asia creo haber leído que el lupo este está el lupo estaba de gobernador luego lo puso de gobernador en Britania después de la batalla esta lo puso de gobernador en Britania y él se fue a arreglar los problemas de Oriente ¿no? Septimio Severo y pagaba a los caledonios otra vez como con los dacios domicianos con los dacios este pagaba a los caledonios para que no atacaran así estaban las fronteras sí, sí los tuvo que pagar porque no no podía con ellos porque no tenía medios para hacerlo entonces eso fue lo que pasó y luego perdón así de día un caso decía que había que eran 300.000 o 300.000 hombres en el campo de batalla en Lugdunum pero pongo aquí que estimaciones más realistas hablan de unos 150.000 hombres en total sí, sí 70.000 por cada banda me parece más lógico es que estamos hablando de 5 o 6 legiones más los auxiliares el doble sí, ya me parece más normal es que 300.000 hombres es todo el ejército ¿qué sabría de un caso de lo que son 300.000 hombres? también tienes razón pero sí él lo dijo pero bueno yo creo que sí debió ser una batalla vamos una guerra civil y una batalla entre romanos como no se veían desde tiempos de la república es cierto que en tiempos de la república muchos de ellos eran romanos ahora no ahora eran unos panonios contra tropas auxiliares britanas contra betasaberquelos es que las de albinos serían britanos es que es algo exagerado y las otras serían panónicos no había romanos porque bueno albino sí que era romano pero el otro se tiene tampoco los romanos querían ir a los vigiles querían ir a la guardia pretoriana si acaso al lado de casa que estaban al lado de casa estaban bien pagados cada vez mejor por cierto comían bien dormían en casa tenían varios días de servicio yo no sé cómo diría el tema pero bueno que no vivían mal y no tenían necesidad de irse al rín a pasar frío ahora aquí viene a ver si podemos acabar esto de septinio él se queda como emperador y ahora volvemos otra vez como pertinax y como esta gente sus intenciones igual no fueran malas todas estas reformas militares que hizo o todas estas reformas militares o incluso de estructura de Roma con todos estos concilios en la desaparición básicamente del senado yo creo que intentó estabilizar su dinastía pero yo creo que él también intentó hacer algo o sea vio que todo esto era un desastre probablemente y él empezó a hacer reformas un poquitín para arreglar las cosas siempre pero siempre pensando en lo militar primero sí porque porque él también yo lo veo lo primero que hace cuando gana la guerra civil es intentar legitimar su posición y lo que hace es asociarse a Marco Aurelio lo primero que hace es yo soy un Antonino yo soy heredero soy hijo de Marco Aurelio y hermano de Cómodo para el disgusto del senado sí sí correcto pero eso ya es una declaración de intenciones como diciendo soy el hermano de Cómodo y si mi hermano nos jodió imaginaos yo lo que os voy a hacer él no tenía ningún tipo de consideración hacia ellos pero realmente luego claro la mayor parte del tiempo en cualquier caso aunque sí que hizo reformas evidentemente fue una tendencia hacia el autoritarismo yo creo que a Roma es lo que le quedaba ya es decir el último cartucho antes del no sé si el abismo o lo que sea que vendrá después de Alejandro Severo cuando ya empiece a haber ya no guerras civiles pero sí una sucesión ininterrumpida de emperadores que duran poco tiempo la guardia pretoriana prácticamente ingobernable el propio Alejandro Severo que es el último de los severos le dijo a Dion Casio en persona porque Dion Casio estaba en Bitinia en este momento que él era Bitinio era de esta región iba a visitar Roma y le dijo el propio Alejandro Severo que si visitaba Roma era por su cuenta y riesgo porque él no era capaz de garantizarle la seguridad en Roma dice ni siquiera yo el emperador puedo garantizártela y tú como senador por tu cuenta y riesgo puedes venir y puede pasar de cualquier cosa o sea estaba la situación ya ingobernable y luego ya entonces bueno con Septimio es cierto que las instituciones funcionaban muy bien todavía por inercia de los antoninos pero ya te digo más autoritario y luego por supuesto lanzarse a Asia otra vez había que arreglar los entuertos bueno esto sí sí bueno la guerra fue bastante exitosa en Oriente pero bueno estas reformas que hizo por ejemplo con los soldados lo que estábamos hablando de que se pusieran a casar que lo tenían prohibido toda esta reforma de los prados militares para que los soldados pues pudieran comer porque estamos hablando de que el gasto militar como hemos dicho se inclinaba mucho hacia el ejército el emperador se basaba en la fuerza militar si antes ya lo hacía ahora todavía más sí 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 era un militar era un militar y todo este por ejemplo yo creo yo le doy mucha importancia al tema este de la nona militar igual no se le da tanta importancia como tiene pero el hecho de que el ejército pueda comprar los productos como producto no por el precio del mercado sino que le obligaran a decir mira tú me tienes que dar ahora me lo invento 10.000 toneladas de trigo cueste lo que cueste tú tu obligación de darme 10 toneladas de trigo si había poco trigo daba igual si había mucho trigo daba igual se valía muy caro daba igual la inflación que hubo que hubo una inflación creo que hay gente por ahí que dice que es del 50% esto al ejército no lo afectó dijo a mí el trigo me lo van a dar igual todo esto empobrece mucho a toda esta población que estábamos diciendo vendimos de pestes venimos de abandono de campos todo este sistema economía que cae claro si cae campo cae el comercio porque es lógica pura todo esto o no fueron capaces de combatirlo o ni tan siquiera igual les interesaba es que en el momento de crisis que vino después no solo había que cuidar al ejército sino que es que era prácticamente la única institución que funcionaba en el siglo III la única entonces había que mantenerla costase lo que costase y realmente claro en una situación de desbordamiento de fronteras porque es cierto que hay historiadores que dicen que no fue para tanto lo hablamos el otro día pero ya digo en Hispania llegaron hasta Gibraltar vamos los germanos los godos saquearon Atenas llegaron hasta la isla de Robas fueron piratas en todo el Egeo etcétera entonces hubo incursiones en Italia entonces bueno pues el ejército era prioridad en este momento y luego el resto si hay inflación o tal bueno es verdad que cambia el enemigo y el enemigo se hace se hace también bastante más potente Roma la verdad es que las legiones eran bastante potentes todavía con los severos muy potentes bueno y con la anarquía militar también eran muy potentes pero el enemigo era muy potente también adquiría más potencia yo me adquiría un poquitín porque la crisis lo que hemos dicho todos estos problemas civiles te distraen todos perdón militares todas estas guerras te distraen de los problemas de la gente y claro esta gente también tendría esa afección lo mismo que hemos dicho de un soldado de Pannonia pasaría con un cualquier ciudadano de cualquier ciudad de cualquier colonia de las provincias también vería Roma como algo raro él solo veía que venían las tropas del lado y cogían y cogían la riqueza las pocas retas que tenían y se le llevaban a Alcastra y ellos sin embargo nadie atendía sus necesidades esto quiero decir que todo esto afecta un poquitín a todo lo que pasa después esta desafección a la capital si si la capital de hecho el eje digamos el eje económico y político del imperio es como que se traslada hacia el norte o sea antes estaba el eje que pasaba por Hispania Italia Roma y luego llegaba un poco hasta Oriente y ahora este eje se traslada hacia el norte y ahora llegamos que pasa pues por el Rhin pasa por el norte de la Galia pasa por Britania y pasa por el Danubio claro el eje se traslada hacia el norte entonces ya Roma pierde importancia evidentemente con esto llegamos un poquito son las 8 llegamos llevamos casi son dos horas y media de programa hemos conseguido llegar hasta donde queríamos esto es todo un logro después de esta campaña en Oriente donde Septimio Severo llega hasta es que no me sale nunca esta tresifonte cada uno tenemos una palabra maldita correcto esa fe inicial que dices como demonios se pronuncia tesifonte entonces él luego se va hacia Britania reclamado por el gobernador de Britania porque le dice oye que está muy bien que haya sido a Oriente pero que en Britania las cosas están muy jodidas porque también hace sus campañas más allá del muro etcétera etcétera y él en recuérdame un momento perdona que te diga lo de Atra que me gusta mucho porque yo soy bastante pro trajano y en Atra también se la pegó trajano pero bien pegado pues este también se la pegó bien pegado ahora vamos a Britania si no no el sitio de Atra os lo recomendamos también que los escuchéis en el podcast de Carlos porque ahora yo sé que muchos de vosotros vais a empezar desde el capítulo cero llegad por favor hasta el tercero de la trilogía de Septimio Severo él define muy bien el sitio de Atra define muy bien qué es lo que sucedió los problemas que tuvo Septimio Severo los motines internos que tuvo Septimio Severo y aparecen personajes muy interesantes como el ingeniero este bizantino Prisco 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 le pone muy bien como era compatriota suyo pues decía este compatriota mío llamado Prisco que es yo he encontrado muy poca información sobre él solo lo que dice John Casio pero bueno parece ser que hace unas máquinas el hombre impresionante bueno fue el que mantuvo en pie las murallas y la defensa de Bizancio durante dos años cuando Severo entró un Bizancio pasó a cuchillo a buena parte de la población y a Prisco le perdonó dijo no no tú para mí ahora tú vas a trabajar para mí ahora no me hagáis un Arquímedes claro efectivamente y luego de hecho cuando descendió por el Eufrates que llegó y luego ya cruzó hasta el Tigris para ir a Césifonte todas estas barcazas y tal pues sufrieron ataques de enemigos hostiles y parece ser que Prisco de Bitinia las diseñó y eran ignífugas o sea es decir eran inmunes al fuego o sea era un tipo absolutamente increíble o sea era capaz de grandes cosas este Prisco de Bitinia pues muy interesante esta parte de Hatra también que ha nombrado también Ángel os lo recomendamos que escuchéis estos podcasts y os plantéis sobre todo en el tercero porque nosotros retomaremos siguientes entregas del directo lo retomaremos desde este punto entonces dejamos a Septimio Severo en Britania muerte natural en Eboracum importante muerte natural ojito o sea natural pero que no por deseos de su hijo que se lo hubiera cargado en cualquier momento correcto estaba deseando que se muriera ya el viejo de verdad hombre es que ser ser hijo de Septimio Severo hubiese sido bastante complicado también no solo ser senador sino su propia familia hombre los hijos que tuvo la verdad es que ambos porque ya ha tenido cara a cara llegó a desenfundar la espada para cargarse a su propio padre y le miró así como diciendo pero ¿a dónde vas? y bueno como que el hombre estaba en público y como que se cortó y luego ya Severo le llamó a capítulo digamos y le dijo ven aquí aquí tienes la espada a ver si tienes narices de matarme ahora que no te ve nadie y asesinarme y si estás a un paso de ser emperador venga hazlo y el otro como que se enfadó se cogió una rabieta un poco casi casi adolescente este cara a cara pero esto nos cuentan las fuentes pero sí sí la verdad es que estaba deseando que cayera Carlos es muy raro que muera de muerte natural este hombre es muy raro murió no me consta de que murió o sea que yo creo que asesinado no que era mayor ya se supone a estas alturas en Britania en Evorakum en el 211 ya es un señor mayor y no hemos hablado mucho no hemos profundizado mucho en las Julias todavía hemos entrado en ellas hablaremos si os parece más cuando hablemos de Caracala porque ahí es donde Julia Domna la mujer de Septimio Severo jugará un papel más importante no la hemos nombrado mucho porque en estos tiempos yo imagino que con Septimio Severo pues era una sombra era Mater Castrorum la Mater Castrorum estaba en el campamento acompañaba a su marido de hecho después de la campaña de Asia antes de ir a Britania a por no después de la campaña de Asia cuando ya era emperador antes de ir a Britania que estaba el lupo este allí comprando a las tribus caledonias y demás pues parece ser que se hizo un crucero por el Nilo en plan turismo muy duro y fue con su mujer y sus hijos entonces fueron Jetta y Caracala y fue Julia Domna y por ahí pues se hicieron un crucero casi de placer viendo un poco las ruinas llegaron a las cataratas y tal y luego ya embarcaron de nuevo y fueron a Britania o sea que pero bueno de Julia Domna hablaremos sin duda si quieres ya para contestar las preguntas Sergio y así podemos yo resumiría un poquitín que coge el control dijéramos los militares una especie de dictadura de la antigua Roma desaparece cualquier cosa parecida a la república y el y el el Estado se hace militar pero además se hace burocrático cada vez crece más y cada vez interviene más en la economía con lo cual el comercio cada vez es más difícil intervenir en la economía estamos diciendo por ejemplo ahora me invento una cosa que el precio del trigo real de que el hombre lo ciega es de 12 tercios y el Estado dice porque le da la gana que vale uno y hay que venderlo a este precio con lo cual esa persona se está arruinando pues estamos hablando que esto cada vez lo hace más el Estado cada vez el Estado necesita recaudar más para pagar al ejército que cada vez le paga más y teniendo en cuenta toda la inflación y esto es con lo que nos encontramos y con un cambio de mentalidad del gobernante que ya no ve tanto Roma como su casa como su hogar sino como un imperio y cada vez se apoya más a los de fuera sí, sí, sí y un claro camino hacia el autoritarismo en el caso de Severo y que luego bueno ya derivará directamente en la crisis en esta llamada crisis que bueno hay mucha tela que cortar es muy difícil decir otras palabras todavía no hemos llegado cara a cara no sabemos que se muera este pero con cara a cara va a cuesta abajo todo aunque hay cambios importantes como el edicto de ciudadanía por ejemplo sí, que es un síntoma ya por los impuestos Roma es una entonces Roma bueno pues no solo por impuestos sí, por más motivos pero efectivamente ya no digamos que Roma como tal deja de ser importante la ciudad y bueno se tiende a estandarizar todo el imperio las provincias valen lo mismo todas ya incluida Italia y esto lo veremos sobre todo a partir del siglo IV pero bueno Italia ya es una provincia más y esto vimos incluso intentos de hacer esto ya por parte de Adriano pero bueno ya hablaremos de ello Adriano también quitó poder a los senadores dentro de Italia dividió Italia en cuatro distritos y luego Antonino Pío pues parece ser que se asustó un poquillo y volvió también hay detalles importantes creo que lo dices tú en el post igual lo he leído en otra fuente que por ejemplo cuando crea estas tres estas tres legiones las tres prácticas que la segunda las pone ya directamente a cargo de ecuestres o sea ya no deja ni a esta clase senatorial que de alguna manera se implicaba al ejército y con lo cual podía sentir el ejército como algo suyo ya ni eso o sea ese desapego y a partir de ahí poco a poco fue haciendo así y esto llegará a su culmen ya en el siglo III a mediados del siglo III cuando Galieno directamente pues haga una separación de funciones entre lo civil y lo militar y los senadores eran estrictamente civiles y los militares eran militares ya los senadores toda atribución militar que se suponía a cualquier notable romano ya desaparece entonces claro y es esto esta gente ya no ve Roma como lo veía senador evidentemente no ve lo que decimos siempre era corrupto porque el sistema era así o como mínimo miraba mucho por él pero tenía una visión de Roma tenía una visión de la administración yo siempre digo por ejemplo que vamos a hablar por ejemplo vamos atrás pero vamos a hablar de Ecipión Ecipión su padre Publio Cornelio Ecipión no era africano sino su padre lo educó para ser edil para llevar una ciudad lo educó para ser cuestor para llevar dinero lo educó para ser pretor para las leyes luego lo educó para ser censor también y lo educó para ser militar lo educó para todo esto estos hombres que venían de fuera eran militares de carrera y ya está hay alguna excepción pero eran militares y por eso estamos hablando de una visión totalmente diferente y es más militares y con el tiempo serán militares además andando el tiempo de origen humilde y además muy humilde muchos de ellos hijos de libertos empezando por el propio Teocleciano y demás que son de origen el propio Pertinax creo que también Pertinax no Pertinax sí que era bueno no era un origen realmente noble pero tampoco bueno él tuvo una educación pero sí que es cierto que por ejemplo Maximino el tracio cuando hablemos de él él sí él parece ser que era hijo de pastores era una cosa ya una absoluta anomalía porque luego es cierto que el resto del siglo III estaremos acostumbrados y en el siglo IV a ver emperadores de origen humilde pero hasta entonces no después de los severos vino este hombre y la verdad es que fue una gran sorpresa porque era absolutamente indigno de la púrpura para cualquier senador claro bueno es que el siglo IV ahora cuando pasemos de los severos los severos todavía con todos estos problemas creo que tuvieron una cierta estabilidad o como mínimo intentaron un poquitín después de Alejandro bueno no os voy a decir que es un desastre pero es todo un cambio bueno es un desastre desde el punto de vista de gobierno no sé cuántos yo creo que conté una vez que eran 30 y pico emperadores y murieron 22 asesinados y creo que tú tu número es más grande no sé si son 80 sí sí bueno depende si cubrimos a usurpadores depende claro es que hay muchos entonces es un poco caótico lo llaman anarquía bueno pues puede ser un poco anárquico realmente luego si te metes en ello hay cierto orden y bueno puedes ver mini dinastías por ahí y bueno es francamente interesante pero la verdad es que claro si venimos del siglo I y siglo II que las dinastías son duraderas y están bien marcadas claro cuando llegas al siglo III te parece caótico realmente no lo es tanto lo que pasa que es cierto que claro venimos del siglo II y venimos del siglo I entonces claro ahí era todo ordenadito había dos dinastías por siglo o una entonces claro sí al final sí el alto imperio son tres dinastías o y media vamos a poner la mitad de lo severo no nos vamos a poner serio tampoco pero luego sí sigue cierto es caótico es caótico pero muy interesante ya lo veremos sí eso sí bueno chicos yo creo que hemos conseguido llegar a donde nos proponíamos dejamos si os parece la tertulia en este septiembre del 211 con Septimio Severo pasando a mejor vida con Caracalla y Guetta como herederos y ya veremos lo que sucederá porque en principio ya lo has dicho tú muy bien antes Carlos que Caracalla y Guetta tenían ese legado de gobernar juntos que en teoría tenían que compartir gobierno pero ya veremos que la cosa distará bastante de ser una relación armoniosa que ya se llevaban los hermanos se llevaban siempre muy bien se llevaban ya bastante mal desde hace desde hacía tiempo o sea que ni con la mediación de la gran Julia pues la cosa se pudo arreglar pero bueno eso lo dejamos para próximas entregas iba a decir responder preguntas pero yo he ido respondiendo algunas y es que si no nos vamos a alargar demasiado son dos horas 44 de programa hemos visto que ha habido muchísimas muchísimas intervenciones han venido se han unido a este directo bastantes seguidores tuyos de tu podcast otros que no te conocían que ya les he dejado yo también el enlace en comentarios os he dejado un enlace en los comentarios donde encontraréis el acceso directo al podcast del Ocaso de Roma ¿vale? desde allí clicáis y ya iréis directamente a la página de presentación y allí tendréis desde el episodio cero recordad si queréis si queréis escucharlos podéis escuchar todos porque no sabemos cuándo podremos volver a coincidir para proseguir eso sí no sé si te has sentido a gusto Carlos si se ha estado cómodo muy a gusto la verdad es que sí los denarios están en camino los denarios que hemos prometido están en camino llegarán me puedes mandar un ¿cómo se llama? un bizu eso está bien uno de esos con sexta pero bizu sí pero vamos yo muy a gusto es anacrónico no tenemos esto tenemos que mandar aposta pero tú manda un bizu y ponga ahí razón o lo que sea pones sexta un millón o dos lo que sea vale vale pero así muy a gusto o sea yo encantado volver cuando nos pongamos de acuerdo pues seguimos con esto vale yo sobre todo importante que hayáis entendido nuestros video oyentes daros las gracias por estas dos horas 45 minutos que os habéis mantenido aquí atentos porque es un tema que ya os hemos avanzado que iba a ser muy interesante que lo hemos disfrutado mucho que lo hemos preparado mucho que agradecemos sobre todo la predisposición de Carlos a pasarse por por el por el canal porque realmente sabemos que es un hombre muy ocupado que tiene muchos quehaceres y sacar un huequecillo para hacer un directo pues a veces no es fácil entonces pues oye hemos disfrutado muchísimo nosotros también Ángel mira como un cosaco él que tenía miedo a esta época él lo saca de la mano ya muy bien y tú también o sea todos estupendos o sea que la verdad y yo me he sentido como en una charla como si estuviera en un bar charlando o sea es decir no me he sentido que tenía que dar aquí no he tenido la sensación de tener que no sé que dar una talla de algo no sé me he sentido muy a gusto o sea que estupendo aparte que tú eres profesor también o sea que no que eres profesor de secundario o sea que más me paso la vida hablando pero bueno que vamos a hacer que te voy a contar un poco charlatán somos nos hemos juntado tres grandes charladores que eso es lo importante sobre todo hacer que esto sea un debate que sea una charla entre amigos que esté al alcance de cualquiera que podamos resolver ya lamentamos no haber podido responder a muchas de las preguntas que se han quedado en el tintero pero es que se nos van a hacer muy eterno y volveríamos a enlazar y seguramente que respondiendo a las preguntas nos darían tres horas más lo que sí que hemos hecho es intentado mantener un poco la línea no desviarnos demasiado del tema las preguntas que habéis formulado son muy interesantes todas y ya os pedimos disculpas os pedimos disculpas intentaremos responderlas por privado en el mismo chat en comentarios estad atentos y nada yo no sé Ángel ¿qué te ha parecido? ¿cómo te lo has pasado esta tarde? yo veo que bien yo me lo he pasado bien yo siempre que aprendo me lo paso bien yo disfruto aprendiendo porque los profesores tenemos primero que aprender disfrutar aprender para luego poder enseñar también con pasión porque si no disfrutar aprendiendo tampoco disfrutar y enseñando todos somos estudiantes todos yo sigo siendo un estudiante nos dicen por aquí que muchas gracias nos leo algunos comentarios de despedida dice que le ha encantado Julio Barrenengoa nos dice que muchas gracias a los tres y que grande Carlos ¿también te sigue? sí, sí le conozco hace muchos años ya y es uno de mis primeros seguidores de hecho aprovecho aquí para saludarle Julio ¿qué tal? saludos y feliz año perfecto pues nos ha seguido él también le damos las gracias por haberse enganchado también a esta tertulia de hoy Juanito Gordito nos dice a Sergio y Ángel ya les damos las gracias todas las semanas porque se lo merecen pero hoy toca también darles las gracias a Carlos un placer ponerte cara y gracias a los tres muchas gracias a ti Juanito también por tu lealtad por seguirnos Ana Teresa Beltrán también muchas gracias y hemos aprendido mucho de eso se trata de enseñar lo que podamos de divulgar de compartir con vosotros estos conocimientos y nada la semana que viene pues no sé qué haremos no sé si tendremos programas si no tendremos de momento lo dejamos ahí como en una incógnita ya veremos qué podemos preparar qué no podemos preparar lo que los dioses auguren yo aquí no me puedo aventurar porque la semana que viene vete a saber qué pasará ¿verdad Ángel? sí está la cosa chunga todo cambia y sí vamos a esperar un poquitín si no pues de aquí a 15 días perfecto Carlos iba a decirte unas últimas palabras pero no porque no te estoy enviando al patíbulo o sea que si te quieres despedir de nuestros video oyentes nada que muchas gracias por estar ahí por escucharnos y vamos y muchísimas gracias también a Sergio y Ángel a vosotros por invitarme la verdad es que para mí ya te digo yo veo que sois gente que sabéis mucho de Roma sobre todo de estos periodos altoimperiales también Sergio de esos periodos bajoimperiales también porque una novela como sabéis la segunda parte que ya va ambientada en tiempos de Justiniano o sea que bueno leer a Sergio leer a Ángel su urbe condita y nada y muchas gracias a ellos y a todos los oyentes nada más que decir y que nos seguimos escuchando en el podcast pues nada un placer lo mismo podemos decir Carlos muchas gracias por haberte pasado por aquí muchos éxitos te auguramos también y te deseamos con esa quinta temporada que ya está en curso con este momento que no sé hasta dónde llegarás no sé si tienes pensado llegar hasta Oriente a mí me encantaría que llegases hasta el Imperio Romano de Oriente y nos explicarás tiempos de justicia luego se globaliza todo porque luego el Imperio Romano se divide pero luego se amplía un poco lo que es el espectro político del momento llega el Islam y el Imperio Bizantino llamado Imperio Romano de Oriente entonces claro y luego el mundo occidental se divide en un sinfín de reinos en un puzzle político bastante interesante también entonces claro entre Oriente Occidente y luego el Islam irrumpiendo con fuerza por el sur tenemos este periodo alto y medieval absolutamente fascinante entonces yo creo que voy a tratar todo claro evidentemente te veo veo unas cuantas temporadas y veo que cuando caiga Roma incluso después del ocaso de Roma y de la decadencia de Roma tú continuarás porque aparte que es tu periodo más pre-electo esa alta media que nos definías entonces yo ahí sí que veo que continuará y que tenemos ocaso de Roma para muchas temporadas y bueno yo cruzo los dedos y espero que sigas porque también todo esto genera un tiempo una dedicación y obviamente pues tenemos unas obligaciones laborales familiares etcétera etcétera y todo esto requiere un tiempo porque tú dedicas por eso yo hago dos al mes y me cuesta mucho trabajo me gustaría hacer tres, cuatro mensuales pero no puedo realmente para mí cada 15 días uno y es un gran esfuerzo entonces quiero mantener eso también por los que me siguen por los mecenas que tengo en Evox y en Patreon entonces claro ellos me están dando pues bueno una pequeña contribución al sostenimiento del podcast y yo también me debo a ellos y por supuesto a los que no me son mecenas también pero claro yo estoy ahí por ellos y también por mí mismo entonces bueno pues me cuesta pero ahí estamos Bueno pues unos últimos saludos para que luego nos digan que no hemos respondido muchos comentarios hoy Matilde Álvarez nos dice que muchas gracias a los tres que se le ha hecho muy corto a nosotros también Sergio Sebastián dice que gracias por la charla que ha sido una gozada el placer también lo conoces sí es mecenas tuyo mecenas y bueno uno de mis primeros seguidores en Twitter pero ya te habían puesto cara Carlos o no 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 sabía es la primera vez es la primera vez pensaba que tenía pelo todo y resulta que soy un señor calvo pero bueno además soy el mismo de siempre vamos cuando empecé en podcast tenía pelo hace cuatro años sí oye a lo mejor se pensaban que eras como Cebrián pues no físicamente entonces oye pues le habéis puesto cara a Carlos también ha servido este directo para que le hayáis puesto cara y nada Pedro Álvarez muchas gracias gracias a ti a Walter también gracias por los aportes y que nos saluda y gracias a vosotros por seguirnos un placer haberos tenido durante estas casi tres horas aquí con nosotros esperamos que hayáis disfrutado de esta primera entrega del Ocaso de Roma de este principio de estos atisbos de estos preludios de la crisis de lo que será la crisis que vendrá más adelante y que intentaremos abordar en posteriores programas y nada que sepáis que los que no hayáis podido ver el programa en directo que lo tenéis en diferido que quedará colgado en la página que lo compartáis que lo sigáis y que lo colgaremos después también en YouTube y lo podréis seguir también en mi canal de YouTube o sea que tenéis aquí una amplia posibilidad de seguir y sobre todo a todos los que no conocíais el Ocaso de Roma el podcast de iVox de Carlos estáis más que no obligados no iba a decir porque sería como Septimio Severo sería un poco aquí autoritario y no es eso pero bueno que os paséis por iVox porque tenéis ahí un podcast de una calidad extraordinaria y que no os lo podéis perder así que sin más nos despedimos hasta la semana que viene o hasta de aquí 15 días ¿no Ángel?